¡Senseya! ¡Jóvenes guerreros! Si te gusta el anime y creciste viéndolo en español latino, no te puedes perder el próximo Anime Rock Festival 2020, ni tampoco te puedes perder la oportunidad de ganarte una de las dos entradas que sortearemos entre todos nuestros suscriptores de YouTube. Ahora sí, soy el Perrito Pochito y esto es ¿Por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, queridos amigos pochitos. Estamos muy contentos, han pasado muchas cosas, así que hoy día vamos a tener muchos anuncios también, pero también tenemos un capítulo muy entretenido, un capítulo que hemos venido como spoileando a medida que hemos ido haciendo nuestro podcast, hemos hablado de este asunto en otras oportunidades, pero hoy por primera vez vamos a enfocarnos en qué tipos de padres queremos ser. Sí, porque ya hemos pasado por todas las etapas como de la vida adulta, yo creo que todavía nos faltan, pero los aspectos de la vida adulta, y teníamos que llegar yo creo a este aspecto, al aspecto de ser padres, y como con el Johnny no somos padres, no podemos hablar como propiamente tal desde la experiencia. Obvio. Pero vamos a hablar desde el... ¿Qué pasaría si...? Exactamente, y desde nuestras expectativas también. Exactamente. Y cómo lo... ¿Cómo se diría? Lo contrastamos con la crianza que nos dieron nuestros propios padres, porque también les vamos a dejar aquí, chicos, como siempre, una etiquetita para que puedan ir a escuchar el capítulo, donde hablamos de la crianza que nosotros recibimos, de cómo nos criaron nuestros padres, así que si les interesa eso también, sobre todo ahora que llegamos nueva gente al canal, pero ya vamos a entrar en eso, pueden escuchar el capítulo de ¿Qué día han cogido a los niños? La misión de los padres, así que eso, les vamos a dejar la etiquetita. Han pasado muchas cosas, pero tal como Pochito decía al principio, chicos, les recordamos a toda la gente que está suscrita a ¿Por qué crecí tan rápido? que todavía pueden participar para ganarse una de las dos entradas que vamos a sortear entre todos nuestros suscriptores de YouTube, para el Anime Rock Festival 2020, que se va a realizar de manera virtual, en todos los países latinoamericanos que están suscritos, obviamente, al evento, ya que es un evento online. Así que eso, chicos, solo por estar suscritos, ya pueden participar. Dos entraditas vamos a sortear aquí en YouTube. Exactamente. Y vamos a dar el anuncio de los ganadores este próximo lunes 3 de agosto. En el capítulo del próximo lunes. Exactamente. Este es el capítulo número 51. Ya, en el capítulo 52 vamos a anunciar a los ganadores, vamos a nombrar y vamos a etiquetar a la gente que ganó con su usuario de YouTube. Y lo ideal es que se pongan en contacto con nosotros a través de Instagram o de nuestro correo. ¿Por qué crecí tan rápido? arroba gmail.com. No importa, pero por favor, pónganse en contacto con nosotros para poder hacer la entrega de su premio. Exactamente. Y de la misma forma, chiquillos, también les recordemos que tenemos Patreon y que en Patreon también vamos a sortear una entrada. Entre todos nuestros Patreons. Entre todos nuestros Patreons. Entonces tienen muchas más posibilidades de ganar porque no son tantos Patreons. Pero no eran, ahora son más. Ahora son más, sí, estamos muy contentos. ¿Por qué estamos tan contentos, Francisco? Porque ha llegado mucha gente. Ha llegado mucha gente, sí. Al canal ha llegado mucha gente, mucha gente a Patreon, no. Pero queremos darle las gracias, de verdad. La bienvenida. Y la bienvenida. Este mes se sumaron cuatro nuevos Patreons. Sí. Como lo pudieron ver en el... En la intro. En la intro del capítulo aquí en YouTube. Y queremos darle la bienvenida especialmente a nuestro último Patreon. Porque nada más y nada menos tenemos a... Es que tenemos a un famosillo. Un famosillo aquí. Yo voy a decir el nombre y yo sé que muchas mujeres van a estar gritando así como ¡Ah, no lo puedo creer! Mujeres de tal vez nuestra edad, no sé. ¿Qué hicieron con él? Probablemente. A mí no me fascina, pero... 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 Sí, es famosillo dentro de las teleseries chilenas. Igual es guapo. No, sí es guapo, pero... Bueno. No sé. Bueno, chiquillos, nuestro nuevo Patreon no es nada más ni menos que... ¡Cristian Arriagada! ¿Cristian Arriagada? ¿Se lo pueden creer? ¡Ah! Ese fue el Jenny. Es que es increíble. Nunca pensé que un Patreon... Iba a tener un Patreon tan famoso. Sí, estamos muy contentos de que Cristian Arriagada haya llegado hasta nuestro Patreon. Escuche nuestro podcast, así que le damos la más cordial bienvenida aquí a ¿Por qué crecí tan rápido? ¿Por qué te reí? No sé. No te reí ahí. ¿Quieres decir la verdad? No, es que parece fantasía. Sí. ¿Te imaginas yo no alcancé de nombre? Yo creo que... No hemos contactado al Patreon, no lo vamos a contactar estos días. ¿Te imaginas después resulta ser otra persona? ¿Puede ser otra persona? No sé. Hay muchos Cristian Arriagada, tal vez. ¡Oh! No, pero yo creo que el actor, o sea, todo el rato. Todo el rato, sí. O sea, obvio. Estamos llegando a él. Pero eso ya, pero para restarle un poco de protagonismo a este hombre, también le damos la bienvenida a Karen Lardilla Fugaz, a Karen y a Fio Niwi, que son también nuestras nuevas tres Patreons, que estamos de verdad muy contentos, chicos, que se suman a nuestro proyecto, porque no solamente nos apoya monetariamente, también nos dan las energías para poder continuar haciendo este programa, y también nos revelan que nos escuchaban desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que nunca nos comenta, pero después como que se anima y es muy bonito de verdad cómo se arma la comunidad acá, porque crecí tan rápido. Entonces, chicos, de verdad, el llamado siempre está, comenten, cuéntenos ahí, nos ayudan a armar las pautas. Pueden comentarnos siempre por interno a través de Instagram. Si no se atreven a dejar su comentario en YouTube, sí. Así que eso, chicos, eso con los anuncios, recordarles nuevamente que todas las entradas que tenemos gracias, o sea, las entradas que estamos sorteando son gracias a BetaStore, que es nuestro auspiciador de verdad del cariño ahí del partnership, brother, hip hop, hermano de los brothers, sentimiento latino. Bueno, no, BetaStore es una tienda de ropa y accesorios, chicos. Y para toda la comunidad tienen un 15% de descuento en aros durante este mes. Sí, hasta el 31 de julio, así que tienen que aprovechar esta semana para comprarse sus aritos, están muy bonitos. Sí, hay de todo. Tienen un 15% de descuento, así que creo que solo llegar y entrar a la página que ya está aplicado. Eso es para toda la comunidad. Y nuestros Patreons durante esta semana tienen o deberían aprovechar el descuento de 20% que tenemos exclusivo para ellos en poleras. Poleras, muy, pero muy lindas. Prepárense para el verano. ¿Verdad? Cuando podamos salir. Cuando podamos salir al sal. Van a poder estrenar todas esas hermosas poleras que se compraron en BetaStore. Exactamente. Sí, es verdad. Así que eso, chicos. Sin nada más que decir, me gustaría ya empezar un poquito a hablar de lo que es la pauta del día de hoy. Y para eso es imposible que no hablemos también del contexto sociocultural que estamos viviendo porque la crianza, al igual como hablábamos en el capítulo de los padres, cambia con respecto al tiempo en base a las aspiraciones de los mismos padres, en base al contexto de supervivencia y en base a la situación de qué va a ser un niño en este mundo dependiendo del tiempo en el que vivimos. O sea, nuestros padres nos criaron de una manera muy distinta a la que nosotros queremos criar a nuestros futuros hijos, si es que en algún momento tenemos. Pero... Tal vez juntos, tal vez no juntos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué arma polémica, señorita Fasilácter? Si se trata este capítulo, pues yo no es para armar polémica. Polémica. ¿Polémica? Sí. Ay, ay. Pero eso, hay una serie de cosas que se daban y que yo creo que se siguen dando un poco y para eso igual queremos darle las gracias a una amiga que tenemos que, por favor, Fusilectic, preséntela. Sí. Porque ella nos habló mucho desde un aspecto de vista sociocultural sobre por qué los seres humanos tenemos esta necesidad de tener hijos, de procrear, de criar, por sobre todo. Porque a la larga ser padre no es solamente el acto biológico y el acto de perpetuación de la especie, sino que tiene que ver mucho más allá con anhelos, deseos, que traspasan a las culturas y a las sociedades. Entonces fue muy importante para nosotros también tener la opinión de ella. Así que, por favor, Fusilectic, los honores. Sí. Yo tengo una amiga que era del colegio que estudió sociología. Pueden buscarla en sus redes sociales como Chío Investigadora. Y ella es socióloga de la Universidad Central, presidenta de la Asociación de Esports en Chile. No, sí, es una persona muy importante. ¿De Esports? De Esports, sí. Deporte, ¿cómo se dice? Juegos. Juegos online, sí. Siempre. Y también tiene un podcast, así que pueden ir ahí a escuchar su podcast. Vamos a dejar todos los links en la descripción del video y en el comentario fijado. Exactamente. Y ella nos habló. Yo le pregunté, más que nada, la razón por la que la gente hoy en día tendría hijos. ¿Hoy en día? Sí. Hoy en día, y contando también como el contexto de pandemia, ¿por qué alguien decidiría tener hijos? Y ahí nos mandó unos audios por WhatsApp, así que le agradezco mucho el archivo por su aporte y su apoyo, porque de verdad teníamos más o menos como una idea del contexto y de cómo se daba un poco el tema de ser padre y de decidir ser padre, pero igual siempre es bacán tener el respaldo de alguien que sabe más que uno. Porque recuerden, niños, si están escuchando esto, nosotros somos, sí, solemos meter la pata, nos suelen tirar las orejas, pero somos diseñadores, lo hacemos con todo el cariño y respeto. No somos científicos. Exacto. Si están buscando aquí un podcast científico, lo siento, pero este podcast es para tirar la talla, para recordar el pasado, infancia, experiencias, sí, y divertirnos, más que nada. Aquí nos estamos pandardando la lata. Sí, de hecho, yo creo que eso ha sido una de las cosas con las que ha enganchado a la gente a la larga, por el hecho de poder entretenernos, de sentirse acompañados, sobre todo ahora que estamos en pandemia, chicos. Sí. Pero eso, ¿qué decía nuestra querida Chío con respecto al hecho de querer tener hijos con respecto a la sociedad, por ejemplo? ¿Cuál era uno de los aspectos de por qué la gente decide tener hijos? Es que eran muchos aspectos. Sí, muchos aspectos, ¿verdad? Pero partamos con uno. Vamos a partir con el contexto actual. Yo creo que hay un contexto que se replica en base a las sociedades en general y que es como la checklist, que nosotros es algo que veníamos hablando, entonces ella nos lo confirmó. Exactamente. De hecho, estábamos haciendo como un tipo de checklist en esta temporada de la adultez. Sí, estábamos pasando por todo. Claro, irse de la casa, terminar la universidad, entrar a trabajar, etcétera. Casarse. Toda esa temporada se ha tratado de ese checklist. Sí, exactamente. Y hay un punto en ese checklist, supuestamente, en el que ya cuando una pareja está como consolidada o está estable económicamente, tiene su carrera, tiene su casa, no sé, y decide tener hijos. Es como parte del checklist de la sociedad. Pero ¿hay que cumplir con ese checklist? Es que ahí ya tiene que ver con los anhelos personales de cada pareja, pero es lo que se espera del común de la sociedad. Yo diría de la mayoría. Sí. Tampoco diría común porque tampoco, no quiero decir que es la normalidad. No. ¿Se entiende? Sí. Pero una gran mayoría, completa estos pasos, se casan, tienen hijos, el auto, la casa, como decíamos. El perro, todo, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros siempre hemos dicho, y ustedes lo sabrán en este podcast, que queremos primero el perro. Sí. Y de hecho, curiosamente, esta semana tuvimos un par de discusiones con Francisca, porque, y aquí quiero hacer la primera reflexión del capítulo hoy día, porque ambos estábamos poniendo todos nuestros anhelos y voluntades en la elección del perro. Ya. ¿Cachai? Sí. Cosa que no pasa con el hijo. El hijo te sale solamente. Uno puede poner sus voluntades y esa como sensación de control que a la larga es falsa, porque el niño tiene que entender como su anhelo y sus cosas y uno tiene que ayudar a guiarlos. Esa es la misión de un poco de los padres. Pero nosotros teníamos como ciertos requisitos de cómo queríamos que este perrito naciera, por así decirlo. Claro. Cómo este perrito llegara a nuestras vidas. Porque lo hemos imaginado de muchas maneras. O sea, para nosotros lo hemos dicho, que Pochito se vuelve un perro de verdad es algo que venimos anhelando hace mucho tiempo. Es de verdad, es como tener un hijo para nosotros. Sí. Es como... Sí. Y es súper importante porque también es parte de nuestro checklist. Y eso también, chiquillos, es súper importante porque también tener hijos muchas veces tiene que ver y tiene que ver muchas veces también cuántos hijos va a tener con el checklist de cada pareja. Hay parejas que solo con uno son felices, otros que quieren cuatro o cinco. Y otros que no quieren. Y otros que no quieren, exactamente. Entonces muchas veces el checklist simplemente se elimina la parte de los hijos o sencillamente ya tuviste otro, pero tenés que marcar el segundo, el tercero. Entonces las checklists, chicos, van debidas por lo que ustedes vayan diciendo. Así que aquí no queremos presionar a nadie, por si acaso. Porque de hecho, otro de los aspectos que nos llamó la atención, que nos dijo Chiva Investigadora, fue que se espera que cuando pase la pandemia hay un alto aumento de seres humanos en el planeta a causa de la misma pandemia y del aumento de actividad sexual en los seres humanos. Exactamente. Ya fuera para liberar tensión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué otras razones? Por el escaso acceso que hay a métodos anticonceptivos. Exacto. Y exactamente, salió hace poco un estudio, de hecho lo vamos a dejar en los comentarios, en los links de abajo. En el comentario fijado. Yo lo voy a buscar. Que resulta que al menos un 40% de las mujeres ahora en pandemia se dieron cuenta que no podían acceder a métodos anticonceptivos, ya sea píldora, ya sea dispositivos intraterinos o incluso condones, porque muchos de esos productos estaban agotados en farmacias y incluso les habían subido el precio en un 20%. Más o menos fue lo que se estimó y no es mentira. Doy fe de eso. Doy fe de eso. Sí, doy fe de eso. Porque no sé si habrá problemas con los stocks de las farmacias o con las mismas faltas como de implementación a veces en la misma como, ¿cómo podría decirlo? ¿Cadena de distribución? No, no, cadena de distribución, sino como control a nivel gubernamental. Ah. En cuanto que, ya, yo lo obligo a la gente que se quede en su casa, pero tampoco les estoy entregando. Recién se pegaron en el cachofazo de que dentro de las cajas de alimentos que están entregando el gobierno necesitaban las mujeres productos de aseo personal. Higiene personal, exacto. Y protección sexual, ¿cachai? Recién ahora incluyeron condones y preservativos en las cajas, pero antes de eso se hayan pasado tres meses. Y en esos tres meses las personas o no podían ir a la farmacia o no encontraran los productos o incluso en las páginas web estaban agotados. O algunos ya están embarazados. O algunos ya están embarazados. Uh, puh, salió, pasó. Entonces ya no había nada que hacer. Y eso es parte y consecuencia del encierro y la pandemia. Exactamente. ¿Y qué otras razones más también nos da el archivo? La falta de control de natalidad. Y eso también, en nuestro caso latinoamericano y chileno incluso, se arrastra, por ejemplo, hasta nuestros propios padres. Pues cuando ellos nos tuvieron a nosotros, los métodos anticonceptivos, por así decirlo, eran de mucho menor acceso. Y también había otra percepción sobre el hecho de ser madre. Como que la figura de querer tener un hijo y obviamente todo el tema del machismo también. La figura de la madre era como algo que las mujeres muchas veces anhelaban por sí solas. Yo creo que, claro, va de la mano con la presión social, la presión también sociocultural, ¿cachai? De que estás viendo, no sé, porque todas tus amigas están teniendo hijos, pero están estables en una relación o por último tienen, no sé, un esposo que los pueda mantener. Pero... Te empiezan a invitar a los baby showers, como hablamos en las celebraciones de adultos. Pero al menos para nuestra generación, como que esas cosas igual han cambiado. Como que, primero, sabemos que tenemos que estar conscientes, y sobre todo ahora en el mundo, que es súper difícil, ser una persona estable económicamente. Pensar el tener hijos, porque como nos dijo el archivo, es una inversión a largo plazo. No es como tener un perro o tener un hámster que te va a durar unos 2, 3 años, o el perro máximo unos 15 o 20 años, si dura bien, si vive muy bien el perro. Y la cantidad de inversión es completamente distinta. Es completamente distinta. Entonces, de verdad, ahora necesitamos pensarnos muy bien si queremos tener hijos. Pero, ¿y por qué otras razones también la gente antes tenía hijos? ¿Por qué? Ella, de hecho, también nos señaló el contexto socioeconómico que estamos viviendo, que hoy en día, por ejemplo, somos la generación más altamente calificada, y es verdad, y que tiene los peores sueldos de acordes a nuestro grado de calificación. Exactamente. O sea, hace 20 o 30 años, una persona universitaria básicamente era como un millonario chileno. ¿Cómo fue que me dijo? ¿Como pobres ilustrados? Somos pobres ilustrados. Exactamente. Somos un don nadie. Antes era nadie, pero ahora soy un don nadie. Exactamente. Y es verdad, los sueldos están, puede ser que nunca chiquillos, pero tenemos los grados más altos de capacitación, ya sea técnica, ya sea universitaria. Es impresionante. Hay una gran cantidad en Chile y en el mundo en general de mano capacitada y que actualmente se encuentran o cesantes. Como nosotros. Como nosotros, o con sueldos muy miserables. De verdad. Sí, es verdad. Y aparte que a causa de la pandemia muchos también les bajaron el sueldo, entonces están ahí, de verdad, tratando de mantenerse. Exactamente. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en Chile, con todos los cambios de políticas gubernamentales, digámoslo, hoy en día cada vez es más difícil tener hijos basados, por ejemplo, en la ayuda del Estado. Antiguamente la educación, la salud pública no estaba tan empobrecida como lo está hoy en día en Chile. En los últimos 30 años, sí, exactamente, por ejemplo, muy pocas familias decidirían optar de tener un hijo en el sistema público por opción propia, ¿cachai? Ahora, actualmente. Actualmente, digo yo. O sea, básicamente, yo creo que en el mismo caso de nosotros, nuestros padres como que nos mirarían raro y dirían así como, no, o sea, no, tiene que ir a clínica, o sea, ¿cómo va a pasar por un hospital público? Es que si la salud pública fuera buena, tal vez no tendríamos tantas trancas. Exactamente, pero ¿cuál es el problema principalmente? Que la salud pública anteriormente, cuando no existían todas las clínicas y todo el asunto, era como, siento yo, una de las únicas formas que teníamos realmente de traer los hijos al mundo. Entonces no había como un prejuicio, tampoco, ni una checklist, ¿se entiende? Como que hay también una presión social a la larga de tener, acá en Chile al menos, el hijo en clínica. ¿Tú sientes, o no? Sí, un poco. ¿Cachai? Porque se hacía el baby chat, güerito, entonces, ¿dónde tuvo el bebé? Ya, pero igual pienso que hay mucha gente que decide tener sus hijos en sus casas. Sí, también. Yo tuve muchas compañeras que nacieron en sus casas y yo decía, oh, qué loco, pero qué extraño. Claro, para mí era extraño porque la gran mayoría de nosotros había nacido por cesárea en una clínica, o tal vez en un hospital, ¿cachai? Sí. Pero nacer en tu casa era como, oh, qué extremo, cuéntame, ¿cómo fue? Experiencia en límite. Sí. Pero de hecho, hace poco, chicos, vimos este documental en Netflix del que ya hemos hablado antes de El sexo en pocas palabras. Y había un capítulo también del parto, ¿te acuerdas? Sí. Y mostraban muchas de las formas en las que las mujeres estaban decidiendo tener a su bebé y sobre todo tener a alguien de confianza en el momento del parto. Exactamente. Porque muchos doctores no respetaban la voluntad de las mujeres. Oh, sí, eso fue súper. Sí. Había muchos procedimientos y de hecho, yo creo que hasta el día de hoy sigue pasando que, por ejemplo, un doctor prefiere hacer más cesáreas que quedarse en un parto natural tres horas, por ejemplo. No, es que los partos naturales duran más de doce horas, ¿cachai? Pero la cesárea la saco, pa, 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 en un día saco cinco, guaguas, listo, ya, pa, el negocio. Y la cesárea sale más cara, ¿cachai? El doctor se lleva más plata. Entonces, hay todo un tema ahí bastante complicado. Sí, hay todo un tema en torno al negocio de la maternidad. Al negocio del nacimiento, sí. Exacto, y es terrible. Es terrible. Entonces, también eso, por ejemplo, yo siento que el acceso a esa información que antes, por ejemplo, no existía internet. Muy rara vez un canal de televisión se va a poner a hablar de esto de manera pública. Difícil. Imposible. Insisto, hemos tenido una educación sexual en Chile pésima. En cambio ahora, por ejemplo, con todo el tema de lo que conlleva la lucha feminista del derecho también de las mujeres por sobre su cuerpo. De hecho, era una de las cosas que más se hablaba en ese mismo documental de las mujeres poder decidir cómo querían tener a su hijo por sobre las voluntades o la prescripción médica. Porque muchas veces el doctor era el que decidía. Llegar y decidía cómo tenía que nacer la guagua nomás. Claro. Pero sin consultar a la madre. Entonces, con todo esto, la apertura del internet y todo el asunto, hay una cantidad de información que ahora nosotros mismos como jóvenes tenemos... Jóvenes del pato. Ya no somos tan jóvenes, Johnny. Pero tenemos esa información a la mano. Para poder decidir. Para poder decidir si queremos ser padres y cómo queremos serlo. Exactamente, decidir informados. Eso es súper importante. Que si van ahora, en estos tiempos, a decidir tener hijos, decidan bien y decidan informados. Exactamente. Porque eso, chiquillos, era muy importante que lo... Y por eso partimos hablando del capítulo de esto. Yo creo que antes de ser padre, uno tiene que decidir ser padre, prepararse para ser padre. Se dice mucho que uno dice como, oh, tú no lo vas a sentir hasta que tengas al bebé en tus manos y ahí se te cae la baba, el amor y la naturaleza, dicen, te enseña a ser padre y todo. Pero yo... Es que es una tremenda responsabilidad ser padre, sí. No llegar y como, oh, es que solo del amor saldremos adelante. Es como, no, de verdad, es toda una planificación. Ya hablamos de eso en todos los capítulos del amor que hemos dicho. Pero de hecho, es súper importante eso. Porque hay muchas parejas que también deciden tener, y de hecho la chica también nos lo mencionó, que deciden tener hijos para intentar salvar la relación. Como para traerle aire nuevo a la relación. Cabros, eso no funciona. No es culpa del niño, aparte. Exactamente. Pero si sienten que el amor en su pareja se está muriendo, les vamos a dejar aquí el link al último capítulo que hablamos del amor, sobre cuando se muere el amor. Y sobre cómo nosotros como pareja hemos mantenido el amor vivo por cinco años y medio. Sí, y cuatro meses de pandemia. Y todo un año de working. Exactamente. Así que en este momento, chicos, les vamos a dejar ahí la etiquetita para que puedan ver ese capítulo. Hay muy pocas cosas de verdad y yo creo que a un bebé no les va a salvar el amor. Hay muchas formas de enfrentar las crisis y todo el asunto. Pero, claro, tener un hijo... Los hijos no son la solución. No, para nada. Y ahora me gustaría abordar un poco eso también. Porque muchas veces se piensa que los hijos vienen a resolver muchos problemas internos. No solamente de las parejas, de los matrimonios, sino también de las propias personas. Ya. Hay mucha gente que, por ejemplo, por miedo a morir, por miedo a quedarse solo, tiene hijo. Como la señora que vive aquí en el edificio. Verdad, que nunca dejó ir a su hijo. Yo no sé si nunca dejó ir a su hijo o su hijo nunca quiso dejarla a ella. Es verdad. Pero tenemos un caso aquí, muy emblemático en el edificio, de una señora muy, 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 muy mayor. Y su hijo también es mayor. Y su hijo también es mayor. Debe ser ya, sí, adulto mayor. Y él siempre se equivoca con ella. Y la lleva para todas partes y la acompaña para todas partes. Pero como que, siento yo, me da la impresión de que él nunca tuvo como una vida propia. Sí, como que él no fue feliz para nada. Bueno, es la impresión que nos da a nosotros. Sí, obviamente. Pero a la larga, y hay que saberlo y hay que entenderlo, los hijos no vienen al mundo para acompañarnos. Ni para estar con nosotros cuando nosotros seamos viejos. Pero es la pregunta que me he hecho todas estas semanas, desde que empezamos a planificar este capítulo. ¿Por qué vienen los hijos al mundo? ¿O por qué alguien decide tener hijos? Yo todavía no puedo entender esa pregunta. Tal como dijimos recién, hay aspectos de presión social. Hay mucha gente que, por ejemplo, si en tu grupo de amigos todos tienen hijos, tú no quieres ser menos, ¿cachai? Sí, creo. No sé, pero no digo que sea nuestro caso. Pero hay mucha gente que lo ve de esa manera. De hecho, yo tengo un caso en la familia de unas hermanas, no voy a dar nombre. Pero que una de las hermanas tuvo su primer bebé. Llamaron a mi madre de madrina, ¿cachai? Y mi mamá, tú sabes, es muy querendona, entonces le daba muchos regalos. Y la otra se puso envidiosa y también tuvo guagua. Y también quiso a mi mamá de madrina. ¿What? ¿En serio? ¿En serio? Pero ese segundo bebé nació bajo una, siento yo, bajo no un alero del amor, ¿cachai? Ya. Nació básicamente por la necesidad de la envidia, de la presión social de tener ese bebé. Ah, ok. No hay problema, o sea, no voy a hablar mal de eso. Ella ahora es una muy buena mamá con el niño, se preocupa mucho. Pero esa relación quedó en nada al final. Y eso, por ejemplo, nos demuestra que muchas veces tener un hijo por las razones equivocadas va a generar algún tipo de problema interno, ya sea, en tu relación de pareja. Porque los hijos nacen de parejas, chicos. Se necesita un hombre lleno. Sí, se necesitan dos personas, por lo menos, para poder hacer una criatura. Una criatura, exactamente. Con los avances de la ciencia, ni siquiera, yo creo que en un futuro ni siquiera se van a necesitar... Hombres. Hombres, exactamente. Es muy probable que solo con dos mujeres basten. Así que, hombres, tenemos los días contados. Qué pena. Tenemos el control del mundo. Sí, sí, es verdad. Y sobre todo, yo creo que anoche veíamos a Hannah Gadsby con su show de stand-up, Naniet. Para los que no lo hayan visto, yo lo vi por segunda vez, la primera vez. La Fran no lo pudo ver. Me quedé dormida. Yo te estaba ayudando. Lo siento, ¿no? Pero digamos las cosas como son. Me quedé dormida. Me quedé dormida. Bueno, la Fran se quedó dormida, entonces no lo vio. Y para la gente que lo haya visto, yo creo que entenderá la situación. Pero es una... Siento que uno de esos shows que te cambian un poco la percepción y que te vienen a confirmar este cambio feminista, que está muy bien que lo tengamos, y este cambio también en la forma de la crianza. Yo me quedo particularmente con una frase de su show. ¿Ya? Fuera de todos sus problemas y traumas lamentables de ella, pero que hay un punto también que ella dice, que a pesar de todos sus problemas y todo, no hay nada más fuerte que una persona que se levanta de eso y... Y continúa. Que cayó tan bajo, pero que ahora está en la cima. O sea, jamás en la vida vas a poder competir contra esa persona. Y es verdad. Bueno, pero ella decía que un día sí de su madre... Porque a veces es verdad, los padres llegan y sueltan así, y yo también a veces lo hago. Suelto frases al aire y es como, ¿qué le pasa? ¿Qué está pensando? Y su madre le pidió disculpas porque, para los que no lo han visto, para los que ya lo vieron... Vas a hacer un spoiler. No, pero Hannah Gatsby es una mujer lesbiana. Entonces, la madre en su momento no sabía cómo criar a su hija, dependiendo de... Cuando se dio cuenta de la sexualidad y la orientación sexual de su hija. Entonces, ella le pidió perdón porque lamenta no haber podido enfocarse bien en ese momento. Oye, están pasando un montón de vehículos, chicos. Sí, sí, sorry. Por si se escuchan. Hemos tenido que parar esto un montón de veces, pero yo creo que ya no vamos a poder pararlo. No, 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 hay que seguir. Pero no sé qué onda hoy día que hay tanto vehículo. Están pasando muchos motos, sí. Pero... ¿Cuál es el punto? Ella le pedía disculpas porque a lo largo la crió como heterosexual. A pesar de que la madre igual sabía y lo veía en su hija que ella dentro de sí era diferente a los demás niños. Pero no por eso retrasaba ni nada, chiquillos. Acá no pasa nada. Y eso nosotros también lo tenemos súper claro a la larga de lo que nos pueda pasar como padres eventualmente. A la larga uno no elige el hijo que le sale. Uno lo único que tiene que hacer es quererlo, pero ya vamos a hablar de eso. Querer guiarlo, sí. Querer guiarlo exactamente. Y ella a la larga le pedía disculpas porque no supo guiarla de una manera correcta al hijo. Lamentablemente te creía así porque era la única forma que yo podía. Y estamos hablando igual de que... Igual estamos hablando hace como 30 años. 30, 40 años de crianza, entonces... En los 90. 90. En Australia. En Australia, en Tasmania. En Tasmania, en un pueblito muy chico, como ella explicaba. Muy conservador. Muy conservador, entonces sí, pues igual le tocó un... Un momento muy difícil. Muy difícil, exactamente. Sociocultural. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros tenemos a favor ahora. Siento nosotros como generación a la hora de poder criar ya sea un niño o una niña. O sea, yo creo que antiguamente, incluso nosotros mismos no lo hemos planteado, tener una niña es bastante complicado. Por ejemplo, en un país en Chile donde las mujeres las matan, las violan. Estamos viviendo, de hecho, estos días una revolución completamente por el caso emblemático de Antonia y Martín Pradenas, que fue su violador de esta chica que se suicidó. Y que la presión social y de verdad la presión de cambio y la sed de justicia que tiene Chile hicieron que de arresto domiciliario pasara a prisión preventiva y lo metieron a la cárcel al tipo. Entonces, estamos viviendo de verdad un momento que no hay que perderse de partida. Sí, un momento crucial de la historia de Chile. Porque incluyendo el tema de la pandemia, del plebiscito que se viene, del cambio constitucional, los problemas que hay visiblemente en la política. El retiro del 10% en Chile. Que abre una brecha tremenda para el tema de las FPs también. Están pasando cosas buenas, creo. Increíbles, memorables. Por poco diría interesante, como diría la señora interesante de 31 minutos. Muy interesante. Todo es muy interesante, chicos. Así que esperamos un futuro. Porque claro, pensamos que si tuviéramos hijos, y yo lo pienso desde una perspectiva tal vez de madre, preferiría que fuera niño solo por el hecho que se le iría lamentablemente mucho más fácil ser persona en el mundo. Exacto, porque vivimos en una sociedad machista en Chile, hay que decirlo. No, y en general en el mundo. Sí, en general en el mundo y a la larga uno sabe que tiene muchas menos posibilidades de que le pase algo a tu hijo si es hombre que si es mujer. Y es terrible. Es terrible. De hecho, cuando empezaron las marchas feministas en Chile, me acuerdo de un papá con un cartel. Siempre en los carteles salen frases que quedan muy profundo. Y a la larga, él decía, así como yo entendí el feminismo, porque estoy cansado de no dormir cada vez que mi hija sale de noche. ¿Cachai? Exactamente. Y a la larga de eso se trata. O sea, que las mujeres no puedan salir tranquilas en Chile. Que sobre todo la generación anterior no entendiera todo lo que es el acoso. No entendiéramos un montón de cosas. Y yo incluía también si también como hombre hemos tenido que cambiar un montón de comportamientos mínimos. No digo que ya sea un violón. No, no, no. Para que no se entienda. Pero tiene que ver, por ejemplo, con culturas muy machistas. Con el mismo tema de lavar los platos. Incluso de que la mujer te tiene que cocinar o de ayudar en la casa. Exactamente. De que uno se tiene que hacer cargo de sus propias cosas. Exactamente. Por eso también, de hecho, lo hemos conversado con Fran cuando tengamos un hijo. Y ese hijo, por ejemplo, se tenga que ir a la universidad. Oye, que salté. Meo salto. Sí, meo salto. Ya lo criamos. Ya lo criamos. Bueno, pero es súper importante que se vayan y aprendan a subsistir por las de ellos. Que aprendan a plancharse la ropa. Ah, sí, el Johnny decía que ojalá se vaya a estudiar a región porque así le va a costar y va a aprender lo que es vivir. Exactamente. Porque uno aprende, por ejemplo, cuánto cuestan las cosas. Cuánto cuesta el pan con chancho. El tomate, la palpita. Que la ropa no se lava sola, no aparece mágicamente limpia en tu cajón. Que el refri no se llena solo. Exactamente. Que después, que hacer la once cuesta, que lavar los platos cuesta. Que pagar las cuentas cuesta. Exactamente. Entonces todo ese tipo de cosas que a la larga es súper importante. Y a la larga de ahí viene el machismo de las madres sobreprotectoras, de los padres también sobreprotectoras. Que no dejan que sus hijos se vuelvan autovalentes. Yo creo que a la larga eso es lo que pasa un poco con este caso que tenemos acá en el edificio de esta señora muy mayor con su hijo. Que a la larga nunca dejó que su hijo fuera autovalente. Probablemente. O tal vez ella era demasiado dependiente de él por algún problema físico o algo que tuviera ella. No sé. Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Exactamente. Pero es importante, chicos, entender que los hijos están aquí por un rato y a la larga se trata de una labor sumamente altruista. O sea, sí. Es muy curioso porque los padres siempre siguen en la boca. No estoy hablando de los míos. Espérense porque cuando nuestros hijos escuchen estos podcasts le van a decir, mira papá lo que andaba ahí diciendo. Sí, pero los padres siempre dicen así como, oh, ser padre es amor, yo amo a mi hijo, todo el asunto. Pero el amor no tiene por qué ser recíproco. O sea, se supone que tú... O sea, que tu hijo no puede amarte. No, si tu hijo puede amarte. Pero tú no tienes por qué esperar que tu hijo te ame de vuelta. ¿Cachai? Y muchas veces es porque los padres mismos no se dan cuenta o fueron muy permisivos. De hecho, antes de grabar este capítulo estuvimos viendo los tipos de padres que existen. No es que existan unos tipos de padres establecidos. Pero estuvimos viendo como un poco sobre el tema. Trataron como de, ¿cómo sería? Clasificar tipos de conducta en los padres. Eso era. Sí. ¿Cachai? Y en base a eso como entender qué tipo de padres tú podrías llegar a ser y cuál es el tipo de padre que uno debería intentar ser. Pero siempre te dicen, nadie te enseña a ser padre. Nadie te enseña a ser padre. Pero yo creo que ahora más que nunca hay tanta información, tantos libros, tantas cuestiones para informarse como ser, no un buen padre, pero ser un mejor padre. Es que, de hecho, yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho con el podcast. No existe el padre perfecto, pero hay mil formas de ser un buen padre. Exactamente. Y ser padre no significa que vas a ser padre las 24 horas del día. O sea, significa que en cada momento en que tú estés presente con tu hijo, tratas de estar al 100, al 1000% y tratar de ser mejor cada día. Yo creo que ese es el punto. Es un paso a la vez, como siempre decimos. Por eso quería ir a ver la película esta de Adam Sandler. La voy a sacar a colación. ¿Vamos a hablar de eso? Sí. El otro día el Johnny decidió que viéramos esta película. ¿Cómo se llama? Un papá genial. Un papá genial de Adam Sandler. Y yo nunca la había visto, pero al Johnny le encantaba la película porque... Yo la vi de niño. Exactamente. El Johnny la vio con perspectiva de niño, pero yo la vi con perspectiva de adulto. Y debo decir que él, como padre, sería, pero, pésimo, pésimo. Al final de la película, sí, te deja una lección. Te deja una lección súper importante. El tema de que al final tus padres te van a amar incondicionalmente y como en lo posible de ellos te van a tratar de apoyar. Pero él, como ejemplo de padre, nulo. Porque a la larga, ¿qué estaba haciendo él? Él adoptó un niño para salvar su relación. Exactamente. A la inversa. Como el caso que dijimos. Claro, él lo adoptó, no lo tuvo. Pero es lo mismo que hacen algunas parejas de tener un niño para salvar. Pero él, mágicamente, apareció al frente de su novia y le dijo, mira, ahora tenemos un hijo. Y ella así como, no, no es ni mío ni tuyo, ¿por qué tenemos un hijo ahora? No funciona. Y la relación ya estaba súper mala. Sí, ya estaba súper mala. Aparte que él era súper egoísta. No, y él estaba mal en la vida. Realmente tenía que aprender a ponerse las pilas con la vida y todo el asunto. Pero ¿cuáles fueron las cosas que rescato de esa película desde mi perspectiva de niño? Y que de hecho se reflejan en aspectos positivos, muy, muy positivos de la paternidad. Y que es pasar tiempo con el niño. Ya, pero es que él no trabajaba, no hacía nada. Ya, pero independiente de enseñarle cosas y lo otro que se sienta protegido. ¿Cachai? Hay un aspecto muy importante y creo que eso es lo más importante y yo lo rescato también de la paternidad de mis propios padres. Que yo siempre me sentí protegido con ellos. Siempre si yo tenía algún problema podía recurrir a ellos. No siempre se trataba de recurrir a ellos. Para eso también están los amigos. Uno ya cuando es más adolescente no le quiere contar a todos los papás. Obvio. Porque va a mandar con cosas. Pero estoy hablando cuando uno es chico. Cuando de verdad estás como frente a este mundo gigante, desconocido. Tu primer día en el colegio y son todos los cabrones chicos histéricos. Y por ejemplo yo que era hijo único, muy callado, muy tranquilo encima. Y los veía todos corriendo y era como saca. Y hay una escena en la película justamente donde el niño está como paralizado. Y Adam Sandler le inventa que tiene unos lentes de la invisibilidad. Y se los da al niño. Para sentirse protegido. Y es maravilloso eso. Como gesto para que el niño se sienta como protegido. Y es tan bonito también como desarrollo cinematográfico. Si tú lo ves como lenguaje del cine. Porque al final de la película cuando hay una escena donde el niño como que está bajo mucha presión. Y le dicen como mira ponte los lentes para que puedas como cumplir tu meta. Nadie te va a ver pero puedes contarnos. Exactamente. Pero el niño empieza como a hablar sobre su padre. Y llega un punto en que el niño está tan confiado de lo que siente por su padre. Por la persona que lo estuvo criando. Que se saca los lentes. Porque ya no necesita sus lentes. Se siente seguro en el ambiente en el que está. Entonces tiene una lección muy bonita. Y un giro cinematográfico con un signo. Que a la larga esos lentes son un signo. ¿Cachai? Que tiene mucho que ver con eso. Y así nosotros también recordamos nuestra propia experiencia como hijos criados. ¿Cachai? Con cosas tan pequeñas. Con aspectos tan chiquititos. Con el hecho de sentirte querido y apreciado. Y no sé cómo decirlo. Pero protegido. ¿Cachai? Yo recuerdo a mis padres. Creo que lo dije en el otro capítulo. Que siempre cuando mi mamá iba a ser tallerines. Me dejaba un poco del tarro. Me dejaba el tarro o la bolsita de la salsa. Y yo cucharía la salsa de tomate. A que estuviera por ejemplo jugando me llamaba. Mi mamá me daba el bowl con la mezcla del queque que quedaba. Ay también me ha chupado. Y nos decía. No se la coman toda porque después les va a doler la guata. Y es verdad. Después te duele la guata. Mi mamá me pasaba las aspas de la batidora cuando hacía merengue. Sí, también. Ay, qué rico. En ese tipo de cosas que a la larga se transforman en un comportamiento. Uno como niño ve el amor. En ese tipo de gestos que no necesariamente son comprarle el uniforme al colegio. Comprarle el juguete o el último celular que vieron en la tele. Exacto. Entre la pantalla increíble. Oh, qué terrible. Cámara increíble. No, no lo cantes. Por favor. Y una batería que dure mucho más. Qué horrible. Qué horrible. Por favor, si un niño se empiece a cantar eso. No, espérate. Qué horrible. Si nosotros cantamos las canciones de Rosalba. No. ¿Por qué no se van a cantar la del celular? La canción de Rosalba es increíble. Y dura mucho más. Sí, dura mucho más. Es como una amiga. Es que antiguamente yo creo que por eso nosotros, incluso los niños de los 90 a 2000, teníamos como un apego tan brígido a los juguetes porque los comerciales de esos años eran muy buenos. Y los pasaban a cada rato. Te hacían un jingle para que anduvieras y todo el día con la bestia en la cabeza. Y me acuerdo del de Mighty Max. Era muy buena esa canción. Mighty Max, Mighty Max, es la sombra del peligro, acechándote aquí, Mighty Max. ¿What? Te los voy a mostrar. Oh, Johnny, anda a buscar tu carnet, por favor. Yo no me acuerdo de ese personaje. Oh, a mí me encantaba. Pero era el Poly Pocket versión, hombre. ¿Te acuerdas? Ah, no, no. El Poly Pocket sí. Yeah, pero el Mighty Max era el Poly Pocket versión, hombre. Había muchos. Eran demasiados y eran muy bonitos. Y aparte también había una serie de televisión. Habían cómics. Que alguien me confirme si conoce ese juguete, por favor. Porque es como la eterna pelea de Hugo. Hugo sí existió, yo lo sé. Mighty Max sí existió. Yeah, Mighty Max probablemente también. Pero que alguien me confirme que tuvo uno o algo así. Ay, qué soy. Pero eso es importante, chiquillos. Bueno, me gustaría pasar a otro aspecto de la pauta porque ya creo que terminamos de hablar de los anhelos de ser padre. O porque alguien llegaría a ser padre. Exacto. Yo creo que en nuestro caso, ¿por qué nosotras seríamos padres, Francisca? Yo creo que por una razón de depresión social biológica. Porque lamentablemente mi querido Johnny, tú y yo vamos en contra del reloj, como se diría. Mira, yo en estos momentos, si soy sincera, y voy a que mis hijos escuchen esto a futuro, pero no importa. ¿Ya te sientes vieja? Ya me siento vieja, sí. A mi edad, mi mamá ya tenía un niño. Me tenía a mí. Tenía un hijo. Y próximamente iba a tener otro. Yo creo que no he planificado, pero iba a tener otro. Y después tuvo otro más adelante. Entonces, es como una presión que siento un poco. Porque primero, soy la primera hija de la familia. Soy la hermana mayor. Soy la prima mayor. La nieta mayor. Soy la nieta mayor. Entonces, como que por orden biológico etario, debería tener hijos primero. Tú deberías entregar el primer bisnieto o bisnieta. Exactamente. Como algo así. ¿Y para qué estamos con cosas? Pues yo inicié el próximo año, cambio de folio. Y lo mismo que vimos en el documental. Nuestras células reproductivas no van a durar mucho más. Se van desgastando. Se van desgastando, exactamente. Entonces, igual, lamentablemente, yo como mujer tengo un límite biológico. Así que si yo tuviera hijos, iría como un poco por ahí, ¿cachai? Claro. Por decidir tener uno y querer criar uno y darle todo mi apoyo y cariño y todo lo que queráis. Pero hasta cierto límite de edad. Claro. Sí, es verdad. Ahora, ¿por qué tú tendrías un hijo? ¿Tendrías un hijo? Sí, tendría un hijo, absolutamente. Pero yo ya lo he dicho. Por ejemplo, a mí me encantan los niños. Me encanta, por ejemplo, poder revivir esa etapa del juego. Por ejemplo, yo encantado le voy a comprar Lego y voy a jugar con él. Vas a ser el que va a pisar los Legos después. Pero venden pantuflas antilegos. Es verdad. Pero me gustaría volver a revivir esa etapa, entregar el amor, que yo siento que también me entregaron mis padres. Que a la larga tiene un poco que ver con eso. Con poder también entregar como estas enseñanzas, estas crianzas y todo el asunto. Pero yo tengo un problema con las guaguas. Ah, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho, principalmente, no siento como un apego, como esa cosa que sienten algunas madres, tal vez, que se derriten cuando ven una guagua. A mí me pasa que es como... Sí, a mí tampoco como que me llaman mucho. Me pasa como que no puedo tomarlas bien, me dan como cosas que son tan frágiles. Sí, yo también me siento torpe. Aparte que no son muy interactivas. O sea, son súper interactivas. Te vomitan encima, se hacen caca. Se cagan entera, sí. Ahí no necesitas ya chiquitín cacú. Tenís tu propio chiquitín cacú en la vida real. Y también vomita. Sí, vomitan. Se cagan, se hacen pipí. Se cagan, se hacen pipí. Lloran. Es como un Ferbie, pero más caro. Ah, harto más caro. Porque todavía no dice muchas cosas. Ya, pero igual la etapa de guaguas tampoco dura tanto. No, no dura tanto. Yo creo que después los padres por eso también tienen como ese anhelo como culpable. Que dicen como ojalá crezca pronto para poder como... Al contrario, no quieren que crezcan. Después se lamentan. En mi caso mi mamá siempre me cuenta que querían que yo creciera, ¿cachai? Como para que me pudiera cuidar solo y todo. Porque la situación de mis papás igual era complicada, ¿cachai? Me imagino. No tenían con quién dejarme. Trabajaban los dos para poder mantenerme. En nuestro caso yo creo que nos pasaría un poco lo mismo. Y eso también es una de las cosas que ha hecho que nosotros también posterguemos el tema de la paternidad, maternidad, dígase. Porque no vamos a tener tiempo para poder estar con el niño. Y porque también tenemos otras prioridades en este momento. A la larga, ese es el tema, chicos. Yo creo que los hijos vienen en esta checklist, pero nuestra checklist viene... Hay otras cosas antes de la guagua. Exactamente. Incluyendo el perro. Pero también teníamos nosotros un montón de cosas que queríamos. Queríamos conocer bien Chile, recorrerlo entero. Queríamos ir, recorrer bien Latinoamérica. Queríamos tener un trabajo y empezar a ahorrar dinero. Yo quería volver a tener auto. Y de partida, por ejemplo, en el departamento en el que vivimos actualmente no podríamos tener un niño. No hay espacio para tener un bebé. Tal vez el primer año, con suerte, pero ni siquiera sabríamos dónde poner la cuna. ¿No? De hecho nos hemos cuestionado hasta el perro en este departamento. Entonces mucho más sería un niño. Y todavía yo siento que tenemos que, sobre todo nosotros, afietarnos más económicamente. Si un niño es plata. Es plata. Es mucho dinero. ¿Pero por qué si sería padre? Porque siento que podría ser un buen padre. Y eso tiene que ver mucho a la larga. Que siento que hay una gran responsabilidad en... Lamentablemente, por mucho que le digamos que el mundo se está acabando, que los recursos económicos se están acabando, que el mundo se está yendo a pique. Puede ser cierto. Pero también necesitamos muchas veces seres humanos generosos. Seres humanos preocupados por la calidad del medio ambiente. Preocupados por la igualdad entre hombres y mujeres. Y esas son cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos como muy arraigadas ya. Porque somos millennials. Porque hemos crecido. Porque somos súper abiertos de mente. Y por esa razón también me gustaría como delegar este ser humano. de bien al mundo, ¿cachai? Sí. Siento que tengo esa capacidad para poder entregar un ser humano bueno. No queremos dejar un legado biológico. Ni un legado de apellido. Ni un legado de mi paso por el mundo. No, quiero que alguien se haga cargo. Sí, pero no cargo de nosotros. No, no, no. Pero también es triste pensar. Y pasaba con las generaciones anteriores. Que decían, como no, si las embarras que nos mandamos ahora, total las van a arreglar los niños del futuro. Exacto. Y nos dejaron un mundo en llamas. En llamas. Destruido. Que se está consumiendo a pedazos. Y ya no queda agua. Y todavía no entienden por qué estamos tan tristes. Y no entienden por qué somos tan sensibles y estamos tan tristes. Exactamente. Es verdad. Yo no quiero entregarle un mundo así. No, no quiero entregarle. A nadie. Pero yo creo que... O la responsabilidad de salvar un mundo que si no lo salvamos en estos momentos va a ser insalvable. No, pero independiente de si tiene la responsabilidad o no. Yo a pesar de todo, y nosotros también lo hemos vivido, siento que el mundo es maravilloso. A pesar de todo. A pesar de las guerras. A pesar de la injusticia. De todo lo que es la mano negra. De la política. Y todo lo que podamos decir. El mundo es precioso per se. Si los seres humanos serían más precios aún, de hecho. Pero es un lugar muy bonito que conocer, que recorrer. Hay gente buena de todas formas, ¿cachai? No voy a decir que todos los seres humanos son terribles y malévolos y que quieren ver el mundo arder. Hay gente que de verdad se preocupa mucho por el prójimo. Entonces, siento que... Me gustaría traer otro ser humano que tuviera por lo menos esta visión que nosotros tenemos. para que pueda disfrutarle y tenga el privilegio de disfrutar los años que quedan de este planeta. Porque así como vamos, chiquillos. ¡Qué miedo! Y es súper importante entender eso, chiquillos. Que los hijos no son para perpetuar. Porque en algún momento... Aquí niños no se espanten, pero si nos están escuchando a los padres. El sol es una estrella de fuego que en algún momento se va a crecer, va a colapsar, se va a consumir todo el sistema solar y todo lo que conocemos va a desaparecer. Eso tú lo viste en una película, ¿no? Lo viste en una película y se lo estaban explicando a los niños y los niños así como... Pero... Y también lo explicaban en El Mundo de Gamble. Sí, ¿verdad? Me explicaron eso cuando era niña y también quedé como con un poco de angustia. Sí. Pero después me dijeron, no, pero va a pasar como en chorro mil millones de años. Sí, va a pasar en chorro mil millones. Y ahí ya me relajé. No voy a estar viva para eso. Pero es que, ¿por qué, por ejemplo, uno cuando era chico, al menos para mí... Porque el mundo era eterno, o sea, el tiempo era eterno. No porque el tiempo era eterno, sino porque yo creía en la vida eterna. Chan, 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 chan. Y ahí es donde después uno cuando va creciendo, la ciencia entra en completamente conflicto con la religión. Sí. ¿Estás ahí? Y lamentablemente en Chile hemos tenido una influencia muy... ¿Cómo se diría? Fuerte de la religión católica. Para bien y para mal, yo siento que los valores de la religión católica, en cierta forma, te pueden llegar a ser mejor persona. Pero la gente que más he conocido, que se lava la boca con Dios, con la Biblia, eran las peores personas del mundo. Eran alcohólicos, le pegaban a su esposa, le pegaban a su hijo, pero terminaron separados. Algunos hasta en la cárcel. ¿En serio? ¿En serio? Entonces ahí es cuando se te empieza a derrumbar esa imagen de como que la gente que cree en Dios es gente buena. Hay gente que cree en Dios que es muy mala, chicos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando te empiezas a dar cuenta de este aspecto, que el sol va a crecer, se va a comer el universo, todo va a desaparecer y vamos a quedar en la nada. Y es como, ¿y en qué parte queda el cielo? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Es como... Queda en tu corazón. Queda en tu corazón, exactamente. Entonces ahí es como que uno empieza a entender, chiquillos, lamentablemente no vamos a estar aquí para siempre. Y hay mucha gente que de verdad, a veces pensando en la vida eterna, en el descanso, piensa, no importa por qué van a quedar mis hijos, ¿cachai? O perpetua como esa sensación de darle la responsabilidad a los hijos de perpetuar el labillo de la familia, de ser mejores que ellos. Yo siento que cargar esa responsabilidad en los niños es un error tremendo. Los niños vienen acá, si van a tener niños, a pasarle la chancho. Mientras se pueda. Mientras se pueda, mientras exista el planeta. Exactamente. Y de ahí ya, por ejemplo, podríamos entrar en la pauta y ya como empezar a cerrar el capítulo, con qué cosas nosotros le enseñaríamos a los niños y qué tipo de padres queremos ser. Porque estábamos hablando recién solamente de por qué seríamos padres. Exactamente. ¿Y tú por qué serías madre, padre? Bueno, ya di mi razón biológica. Sí, pero... Pero así como razón propia. Pero a lo largo del tiempo, digas, no solamente el acto de engendrar el bebé y parirlo, sino el hecho... ¿No te parece suficiente? No, no es suficiente porque después hay que criarlo a mi hijita. Si te lo entrego, yo me voy. ¿Cómo los caballitos de mar? ¿Qué? Te toca mantenerlos, toma. No sé por qué razón realmente sería madre. Me pasa un poco lo mismo contigo que con las guaguas, que no puedo sentir como... Ah, no sé. Sí, sí, pero hay gente que dice que ya cuando es tu bebé, tú te llega como ese apego. Puede ser. Yo siento que muchas veces pasa, incluso, y aquí chiquillos como para reivindicar un poco la sensación de Condoro, cuando a veces muchos padres tienen un bebé por Condoro, a veces terminan queriéndolo mucho más de que cuando los padres programaron al bebé. Y yo creo que tiene mucho que ver con las expectativas. Yo creo que tiene más... Al contrario, los bebés que son programados y eso, que de verdad como son tan anhelados, siento que son... Es que no voy a decir que son más queridos que los otros, ¿puedes? Más sobreprotegidos también. Claro, es que son como mucho más esperados. Pero a veces pasa, escúchame, que, por ejemplo, dos padres siempre quisieron niñita o quisieron niñito. Niñito, varón, niñito. Ay, no diga esa tontera, por favor. Por favor, padres, dejen de decir eso. Niñito ya es niño y niñita ya es mujer. No tienen que decir niñita, mujer, ni niñito, varón. Por favor. Pero pasa muchas veces que los padres, por ejemplo, se preparan esperando un niño y le sale niña. O se preparan, querían una niña y le sale un niño. En mi caso yo me iba a llamar... Oh, no me acuerdo. Francisca creo que me iba a llamar yo. Como tu papá. Sí, como mi papá. Igual te llamas Francisco. Me llamo Francisco, sí. Pero yo me iba a llamar Francisca. ¿Por qué? No sé, pero... ¿Por qué? Yo no le pondría mi nombre a mi hijo. Yo creo que no esperaría... Ni tu nombre a mi hijo. Por favor, no. No. Yo no esperaría tener un hijo en función del sexo, creo yo. Si lo hemos conversado, ¿cachai? De qué sería más fácil, pero no de qué queremos. ¿Qué sería más fácil para el niño a su futuro? Exactamente. Pero lo que salga nomás, po. Lo que salga, exactamente. Que salga sano. Sí. Si sale con seis dedos, bacán. Sí. Un dedo más para tocar guitarra. No, pero mientras salga sano, sí, no hay... Sí, yo creo que eso es lo que uno siempre... Imagínate, estamos esperando, no sé, que salga un niño y tenemos como, no sé... Pensar en que vaya a tener un niño y acondicionarte a tener como un niño bajo la masculinidad, a mí no me parece. No. Y ya lo hemos dicho. Y de hecho un día como que hicimos un análisis, por ejemplo, del mismo departamento, que nuestro departamento no es como muy femenino ni muy masculino, es como género neutro. Tiene detalles que pueden decirse como femeninos o más masculinos, pero a la larga no es como... No existe como una presencia más como tuya que mía. De género. Claro, como de género. Yo siento que... Yo cuando llegué aquí sí sentía que el departamento no era masculino, pero era muy tuyo. Ah, sí, puede ser. Y yo empecé como a apoderarme un poco. Claro, a eso voy. Yo creo que en el departamento se nota la nuestra presencia. Sí, entonces no quiero imponerle un género al niño, sino que quiero que tenga como su espacio neutro. Yo me pregunto porque, por ejemplo, a veces veo cuando vemos Cori... Eso es mucho más fácil, ¿cachai? Porque si te salió niño y tenés puras cosas rosadas, que penca, pero se las va a tener que poner igual. Sí, puede ver. Porque ya están. Ya están. No, pero pensando un poco en lo que pasa en Cori, hay muchas veces que a veces los padres dejan que los niños se tomen el control de la casa. Oh, sí. Yo pienso que si viniera Cori a ver nuestro departamento diría como, ¿qué niño vive aquí? ¿Dónde están los adultos? ¿Por qué están tus figuritas? No veo a los adultos en esta casa. Oye, sí es una casa de adultos. De hecho, yo he tratado de mantener espacios adultos y nuestros espacios personales separados. Trato de que, por ejemplo, el living parezca un living de adultos, pero igual tenemos nuestras figuritas, nuestros peluches, como las cosas que nos representan a nosotros. Y en la pieza igual tenemos nuestros peluches. Está obvio. Pero igual tratar como de aparentar un poco de adultez. Yo creo que, por ejemplo, uno que viera nuestro departamento pensaría que es un departamento así como de adultos jóvenes. Y muy entretenido. No pensaría jamás que somos unos adultos viejos fome. ¿Por qué? Porque hay instrumentos musicales, hay figuritas. Sí, colgados en la pared. Hay muchas consolas. Hay muchas ilustraciones puestas en las paredes, colores que a mí me encantan. Fotografías muy bonitas. Libros de fotografía, de ilustración, novelas gráficas, cosas así. Comics para leer, exactamente. Unos par de vinos por ahí. El alcohol. El alcohol. Exactamente. Pero eso, chicos. Pasemos a los tipos de padres. Recién estábamos hablando un poco de eso, ya para decir qué tipo de padres creemos que seremos nosotros. Según el video que vimos. Según el video que vimos. Y yo creo que a la larga de eso íbamos a hablar hoy día. Sí, se supone. Es el título del video. Pueden saltarse todos los otros minutos y pasar a escuchar este. Claro. ¿Qué tipo de padres? Siento que yo tuve una madre muy autoritaria. Pero siento también que no le quedó de otra. Porque también tuvo que criar tres hijos sola. Y yo la entiendo. Porque si yo tuviera tres hijos sola, yo creo que me mató. No, necesitaría apoyo. Apoyo de la familia. Y no es que no lo tuviera, ¿cachai? Pero igual siento que mi mamá estuvo muy sola. Criándonos a nosotros. Y también delegó muchas cosas porque yo igual ya estaba grande. En nosotros mismos, ¿cachai? En mí, en cuidar a mis hermanos. En que llegaran a hacer las tareas. O que llegaran a tomar once. O cosas así, ¿cachai? Igual nos dejó como muy... ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Libres? Sí, libres. ¿O confío en su nivel de responsabilidad? Sí, como que confío mucho en nuestra capacidad como de auto... ¿Auto valerse? Auto valernos, sí. Valerse, sí. Eso. ¿Y? ¿Funcionó? En cierta manera, sí. Pero siento que faltó más... ¿Educación? No, educación emocional. Emocional. Sí, educación emocional, sí. Y bueno, tú te has dado cuenta de eso con nosotros. ¿Cachai que de verdad nos falta... Como saber expresarnos entre nosotros. Porque nos tratamos súper mal. A pesar de que nos queremos mucho. Pero tenemos como un humor muy negro para tratarnos. Y con el pasar de los años, gracias al Johnny, me di cuenta, cachai, que eso no estaba bien. Que era súper tóxico la manera en que nos estábamos tratando. Y aparte que la distancia también hizo ver un montón de cosas cuando nos fuimos a Japón. Y me di cuenta que no era lo que quería, cachai, como para mi familia, para mi futuro y para mi... Incluso futuros hijos o sobrinos, cachai. Eso siento que faltó como un poco en mi crianza. ¿Y tú? ¿Qué tipo de padres tuviste tú? Yo siento que tuve muchos tipos de padres. Mis papás cambiaban mucho de role. Al rato yo siento que fueron un poco sobreprotectores. ¿Será porque eras hijo único? Todo el rato. Yo creo que también tuvo que ver mucho con la sensación de apego después del accidente de mi mamá también. Cachai, de que sintió en su vida muy joven, yo estaba muy chico, que me podía haber perdido. A pesar de que ella tuvo el accidente y a mí no me pasó nada. Pero al rato, claro, los sentí como muy aprehensivos. Pero también eso llevó a que fueran de repente un poco dejados con ciertas cosas. Pero tal vez trataban de darte tu espacio. No, no, no. Pero con ciertas herramientas que un padre debe entregar. Como por ejemplo, mandar a un hijo a clases de nado. ¿Cachai? Si piensa que yo recién aprendí a nadar y aprendí a nadar, entre comillas. O sea, ya por lo menos no me voy a ahogar si me caigo a la piscina. Sí. ¿Cachai? Pero lo aprendí súper grande. Y de hecho después también yo le exigí que quería aprender a andar en bicicleta. Cosas que yo siento que son como un poco básicas para la vida. Tal vez las dejaron un poco de lado. Pero también, si te pones en el lugar de los padres, uno entiende que muchas veces son problemas económicos. Que tienen que trabajar. Que no da el tiempo. Pero es súper importante, de verdad, chiquillos. Al menos yo lo sé. Por muy poco tiempo que uno tenga, que llegues tarde tal vez del trabajo. Tú vas y despiertas al niño. No importa. Y de hecho lo han dicho incluso en Queer Eye. Que es como nuestro gran gurú ahora de la, ¿cómo se diría? Crianza emocional. Que no importa porque esos son los momentos que los niños van a recordar. Y de hecho yo lo recuerdo. Mis papás me solían leer muchos cuentos cuando yo era chico. Llegar y despertar al cabruchico. Aunque estés durmiendo. Muchos padres dicen, como, estoy tan cansado, estás durmiendo. Y ya, lo dejo que duerma. Con la excusa de que tú también estás cansado. Y no quieres como darte el trabajo, ¿cachai? Pero estás perdiendo un momento con tu hijo. Entonces es una cosa que igual tú deberías ir, despertar a tu niño. Aprovecharle un día, o sea, una hora al día que sea. Porque no te vas a dar cuenta. Van a pasar la semana. Van a pasar los años. Van a pasar los años. Y cabruchico ya va a estar grande. Y nunca le leíste un cuento. Y no te va a pescar, ¿cachai? Porque, ah, no estuviste nunca ahí para mí. Y pasa mucho eso. Entonces, de verdad, es súper importante estar presente con los niños. En general, no solamente... Pero no es estar encima. No, no es estar presente. Presente, exactamente. Y como decíamos en nuestro capítulo de conciencia consciente. Es estar ahí, ¿cachai? No estar con el cabruchico al lado mientras el cabruchico ve tele y nosotros ahí whatsappiando con nuestros amigos. Claro. ¿Cachai? Sino estar en ese momento con el niño. Estar ahí viviendo el momento. Viendo cómo crees. Sacándole una foto. De cómo juega, ¿cachai? De contarle experiencias propias de nosotros. De que te ayuden en la cocina. Aunque eso signifique, como decía una periodista en un artículo que les vamos a dejar también en la descripción del video. Aunque eso signifique el doble esfuerzo porque el niño se demore, no sé, tres años en pelarte una manzana. Otro año en pelarte una zanahoria. Pero no importa, que lo aprenda. Que sepa lo que significa cada día cuando tú la cocinas con amor. Eso yo creo que es importante. Que darle herramienta a los niños a la larga. Y estar presente con ellos. Disfrutar el momento. Sí. Yo, de hecho, y los momentos que también recuerdan mis papás, eran los momentos que compartíamos juntos cuando de verdad estábamos ahí presentes. Mi papá, lamentablemente, ya se ponía a lavar la ropa, por ejemplo. Lavaba mucho a la escobilla porque él tenía que lavar sus trajes de panadero. En ese tiempo nosotros no teníamos una lavadora tecnológica hiper bacán. Así que lavábamos a mi papá escobillada. Y en ese momento él me preguntaba las tablas de multiplicar para que yo me las aprendiera. O él me interrogaba sobre historia. Y siempre me hacía como las preguntas de las pruebas y esas cosas. Él estuvo como bien presente en mi educación. Cuando tuvo su accidente porque también estuvo mucho tiempo en la casa. Entonces, ahí como que él me ayudó bastante. Entonces, yo siento que ese es el punto. Yo quiero ser un padre presente. Eso es mi reflexión interna a la larga. Y para poder ser un padre presente, primero tengo que... Ser padre. Primero, de partida. No, pero resolver un montón de otras cosas que quiero hacer. Porque no quiero que después estar pensando así como te tuve a ti. Y por eso no pude viajar y conocer Europa. Oh, claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo siento que todavía ahora que tenemos todavía esta juventud. Lamentablemente coronavirus. Pero tenemos que lograr esas cosas que queremos. Antes de sentar cabeza, como diría alguien. Y pensar en tener... No es que no lo estemos pensando. Lo estamos pensando. Pero en tener un hijo propiamente tal. Y ponernos a la labor de crianza. Porque a la larga es eso. Es una labor. Es una tarea más dentro de todo. Y no es algo que se puede delegar. Es un trabajo a tiempo completo también. Sí. Y no es algo que se pueda delegar a la suerte. Y ver cómo sale. Es como tú lo has dicho. Si fuera un trabajo, tú no puedes dejar que las cosas se hagan solas. Y ver qué resulta. Ese es otro tipo de padre. Pues el negligente. El negligente. El que deja ahí como ya, que sea lo que sea. Y al final terminas criando a un niño súper inseguro. Súper vulnerable. Irritable. ¿Qué más decían? Bajo rendimiento escolar. Bajo rendimiento escolar, claro. Que desertaban súper fácil cualquier tarea que se le impusiera. No sabían diferenciar las relaciones de verdad. Por ejemplo, con sus amigos. Porque no tienen un modelo de relación cercana. Exactamente. Porque a la larga piensa que tus padres vienen a ser como tu primer amigo. Tu primera forma de relacionarte con el mundo. ¿Cachai? A la larga eso es súper importante. Porque, por ejemplo, yo nunca tuve como juegos de violencia con mi papá. O con mi mamá, ¿cachai? En el sentido de que mi mamá me tirara la chancla. ¿Nunca te tiraron la chancla? Sí, igual me pegaban cuando chico. Así como el palmazo en el poto. Pero mi papá me es amarriaba, ¿cachai? Pero nunca me hizo así como un, defiéndete, tenés que aprender a defender. ¿Un tate quieto? No, no, no. Así como, a ver, ya, pelea, ¿cachai? Como incitarme a la violencia. Jamás como que tuve como ese tipo de recuerdos. ¿Cachai? Bien. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué al colegio y era un niño súper tranquilo, ¿cachai? Que le gustaba leer, que le gustaba dibujar. Veo a todos estos cabruchicos corriendo, tirando esa cuestión. Y era como, vamos, sáquenme de aquí. Porque no estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento. Obviamente después, ya saliendo de casa, cuando mis papás como que me dieron un poco más de libertad, yo salí a jugar como con los niños del barrio, ¿cachai? Y te dais cuenta como el tipo de comportamientos que tienen. Pues es súper importante aprender que hay juegos de roce, por ejemplo, como el fútbol, como la pelota, como saltar el elástico, donde de repente te podías caer incluso. Para las niñas también, para poner un ejemplo. Es normal que los niños sufran golpes, caídas, rasguño, ¿cachai? Pero es importante que los padres estén ahí para apoyarlos. Y es importante que entiendan los niños por qué pasan las cosas también. Acción-reacción. Es como intentar explicarle a tu Martín por qué no tiene que poner las manos en la cocina. Ay, por Dios. Sí, por qué no tiene que tocar el sartén caliente. Ay, qué bueno, chico. Es súper importante porque hay cosas que lamentablemente no pueden aprender por experiencias como te vas a quemar si te metes a la llama, ¿cachai? No hay una forma de... Bueno, yo espero que haya aprendido que no tiene que meter las manos en el sartén caliente. Por favor. ¿Cachai? Yo creo que nosotros en general estamos mejor preparados para ser padres que mucha gente. Yo entré en pánico cuando metió la mano en el sartén. Sí, te creo. No, pero me refiero en términos de la casa porque tenemos muchos libros de ilustración como para que el niño abra la mente. Yo, por ejemplo, yo siempre te lo he dicho, no tengo como un apego económico a las cosas. Entonces, por ejemplo, si me rompieran, no sé, algún juguete, peluche, barato, barato. Ojo, dije barato. 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 No me molestaría, ¿cachai? Pero es importante, por ejemplo, que aprendan a cuidar las cosas por el valor de las cosas. ¿El valor monetario? No, el valor sentimental de las cosas. Porque es una de las cosas positivas que, por ejemplo, tiene Toy Story. ¿Cachai? Que a la larga tienes que cuidar a tus juguetes porque tus juguetes se lo merecen. ¿Cachai? No porque son caros. De hecho, ayer estaba viendo un video de cómo Pixar construía realidades dentro de nosotros. ¿Cachai? A través de sus películas. Y era muy bonito. Y hablaba de eso. Porque a la larga la construcción de la realidad hace que tú generes una relación de realidad de los juguetes de que se merecen el cariño y no de que se merecen el cariño porque un Buzz Lightyear vale 120 lucas. ¿Cachai? Cuida tu Buzz Lightyear porque es Buzz Lightyear, ¿cachai? No porque es el juguete más caro que en la vida vas a tener. Buen punto. ¿Cachai? Y eso es súper importante para enseñarles a los niños. Nosotros tenemos películas y ejemplos de sobra para entender ese tipo de cosas. Y también siempre recomendamos acá películas. Y vamos a volver a recomendar esa película. ¿Cuál? De tal padre, tal hijo. ¿Te acuerdas? Ah, la de Corea. La de Hirokazu Corea de unos bebés cambiados. Para la gente que nos escuche por primera vez, de verdad, vayan a ver esa película. Es una película japonesa muy bonita. Donde un padre exitoso arquitecto tenía muchas, obviamente, proyecciones con su hijo que él sufrió mucho cuando era niño y quería que su hijo siempre fuera mejor. Entonces, él lo mandaba a clases de piano. Le exigía un montón de cosas. Pero resulta que después, cuando lo van a mandar a un colegio y les piden exámenes de sangre, se dan cuenta que... No es su hijo biológico. No es su hijo biológico. Y empiezan a investigar y se dan cuenta que es cuando chicos, les cambiaron las guaguas. Uy, como acá en Chile. Como en el hospital de Talca. Bueno, pero ahí empieza como todo el dilema de lo que es realmente la crianza y de qué es lo que sería biológicamente o qué es lo que prima cuando tú realmente quieres ser padre. Y es una película de verdad, chiquillos, muy entrañable, muy bonita. Y es eso a la larga, es lo que tú transmites, es lo que tú enseñas, es el tiempo que pasas con tu niño, ¿cachai? Y cuánto, por ejemplo, los hijos admiran a sus padres muchas veces. Porque yo siento que los padres son Dios a los ojos de un niño cuando uno es pequeño. Es que al final son la imagen... De protección. De todo lo que puede involucrar al mundo de un niño, ¿cachai? Porque es como el primer ejemplo al que van a seguir, al que le van a hacer caso. Al que podrían consultar algún día si tienen alguna duda, ¿cachai? Al final eres como cierta autoridad en torno al niño. Y claro, no es como el Dios Todopoderoso porque ya después uno a cierta edad se da cuenta de que los padres no lo saben todo. Y meten mucho la pata. Y meten mucho la pata. Y eso también tiene que ver con que uno no actualiza la crianza. ¿Tú creí? Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, los padres están sumamente desactualizados. De hecho, lo hablábamos antes... ¿Qué padres? En general, nosotros. Yo ya me siento desactualizado para ser padres. Yo también me siento desactualizada. Es que, por ejemplo, nuestros niños de hoy en día están soñando con ser youtubers, por decirte. Sí. ¿Cachai? Nacen con un celular en la mano, lo cual yo encuentro que está bastante mal. O una tablet. Porque siento que el mundo es análogo. Y tienen que aprender de verdad que el mundo digital es solamente un reflejo del mundo análogo. De las plantas, de tocar el pasto, de sentirlo, que nada va a reemplazar ese tipo de contacto. Pero, por ejemplo, antiguamente el mayor peligro que podía haber en la calle para un niño era que te llevara el viejo del saco, o te raptaran, o te atropellaran, no sé. Ese tipo de cosas. Pero más encima, hoy en día hay una serie de peligros digitales. Sí, pues, de las que los padres tienen que estar ahí como al tanto, siempre pendientes. Que el ciberacoso, el ciberbullying, cualquier cosa. Es muy importante, chiquillos, de verdad. Así como padres que estén súper presentes ahí con quienes hablan sus hijos por internet. Todo el asunto se abrió como que más encima uno tiene que ponerse más barrera, así como de seguridad. Y están más alertas. Exactamente. Es que el mundo se expandió, polloni. Y a eso voy, con el tema de actualizarse uno como padre, ¿cachai? No porque tú no sepas usar Messenger o Facebook, significa que no tengas que investigar. Así como, si tu hijo está, no sé, con TikTok, averigua qué es TikTok. Exactamente, porque tu hijo lo está usando y puede haber algún riesgo. Igual, yo siendo hija, no me gusta mucho que mi mamá esté como pendiente de mis redes sociales. No, 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 obvio. Pero se trata de mantener la distancia. ¿Por qué subiste esta foto? Vi que hiciste esto hoy día. ¿Por qué te comiste eso? A ver, mamá, no seas eso. Pero tener, cachai, como un punto en común. Y no solamente hablo de las redes sociales, sino también de los gustos de los niños, ¿cachai? De sentarnos a ver televisión con ellos o de mostrarles, por ejemplo, series con las que nosotros crecimos y generar un punto en común, ¿cachai? Hay muchos padres ñoños como nosotros que lo amamos probablemente que les muestran, por ejemplo, Dragon Ball o series antiguas que ellos veían que eran series muy sanas. Muy sanas, como Dragon Ball. Muy sanas, qué sanas, qué serie más sana. Ya, pero que uno siente que, por ejemplo, enseñan lecciones súper importantes para los niños. Por ejemplo, a mí me encantaría ver Clarence con mis hijos. ¿Ah, sí? Sí. Para ver su reacción, porque yo siento que Clarence es una serie muy anticonceptiva. Díganme lo de esas palabras. Esa serie que te quitan las ganas de ser papá. Sobre todo por Clarence. Yo creo que... Ya, pero si nos ponemos a analizar, Clarence igual tiene ahí como sus dramillas de crianza. Es que uno ahora como adulto entiende las situaciones, pues entiende la situación compleja de todos los personajes. Sí. Y es súper loco darse cuenta ahora como adulto, ¿cachai? Pero hay un montón de series que nosotros vimos de niños y que ahora las vemos adultos y es como... No entendí eso cuando era niño. Sí. Exactamente. Entonces, igual... Y eso es algo muy bueno de Cartoon Network en general, chiquillos. Siempre lo decimos. Los incitamos a que vean Cartoon Network con sus hijos porque una de las cosas que uno puede compartir con ellos... Porque uno lo ve con la vista de adulto y te va a entretener un montón. Y el niño también va a ver... Con la perspectiva de niño también lo va a pasar increíble. Entonces, después más encima tienen como estos héroes en común de los que pueden hablar, compartir series. Y tienes un punto en el que te acercas, ¿cachai? Y a la larga es súper importante que los padres y los hijos tengan puntos en común en sus gustos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo jamás tuve como gustos en común con mis papás. No, yo tampoco. Ni en música, ni en literatura, ni en... Y eso hacía que nos distanciáramos un poco. Cosa contraria que sí pasó cuando, por ejemplo, a mí me encantaba la animación japonesa y empezaron a dar de nuevo Heidi y Marco cuando fue como el boom de los Pokémon en Chile. Ya. Empezaron a dar Heidi y Marco de nuevo por Chilevisión. ¿En serio? Sí. Y mi mamá, vuelta loca y viendo Heidi de nuevo, Marco. Y ahí nos sentábamos a ver Heidi, ¿cachai? Yo le he explicado a mamá, estoy de animación japonesa también. Hayao Miyazaki, estudio Ghibli, ¿cachai? Y ahí empezamos a ver las películas de Ghibli y encontramos como puntos en común para poder hablar, por ejemplo, ahora de animación japonesa. Sí, por eso yo te decía que... Yo siento que ahora, cuando grande, logré tener una relación incluso mucho más sana y mucho más linda con mis papás. Que cuando yo era niño, ¿cachai? Pasa mucho porque uno está muy pendiente del colegio. A la larga, muchas veces los papás de lo único que se preocupan es del colegio, de que te vas a llevar en el colegio y de que, por ejemplo, estés bien emocionalmente también, ¿cachai? Y ahí, vuelta al punto de Adam Sandler, ¿cachai? Que yo con mi perspectiva de niño, lo único que entendí de esa película era que el niño se sentía protegido con él. Y que yo sentía que eso era algo que era sumamente importante para un niño, ¿cachai? Sentirse protegido, sentirse apoyado, ¿cachai? Porque no hay peor sensación para un cabrón chico que tener ganas de hacer pipí y no encontrar un baño en la calle. Te creo. ¿Cachai? Y que el niño cuando le da vergüenza, así como, es que me da vergüenza ser solo y el papá y ya, pongámonos a hacer pipí juntos, ¿cachai? Claro, tú lo ves como perspectiva de adulto y es como, oj, ¿qué están haciendo? Pero como perspectiva de niño, loco, qué bacán, el papá lo está apoyando. Ah, ya. ¿Cachai? Ya, sí, puedo entender tu punto. ¿Entiendes mi puntadura? ¿Cachai? Sí. Entonces, esa es una de las cosas que yo sentí siempre con mis papás y de verdad lo agradezco. Me sentí sumamente protegido y sobreprotegido. ¿Y sobreprotegido? Nada, pero igual me da mis libertad y todo. Pero esa es una de las cosas que yo siento que es súper importante que uno como padre debe delegar, ¿cachai? Entonces, nosotros hace un rato estuvimos leyendo un ensayo, ya lo decíamos, de qué debía saber un niño de cuatro años, sobre todo en una cultura competitiva como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué cosas rescataste tú? ¿Qué cosas te quedaron? Porque el texto es bastante largo, pero es importante siempre saber qué es lo que nos queda. Y por eso te vas a hacer la pregunta, tipo, que yo ese texto lo he leído muchas veces y me lo sé casi de memoria. Bueno, a mí el Johnny me lo leí en voz alta, así que de lo que puedo rescatar es que a la larga el niño lo que necesita es sentir confianza en la otra persona, es sentirse seguro, es sentir que nunca le va a faltar apoyo, nunca le va a faltar cariño, nunca le va a faltar alguien que lo sepa contener y que lo sepa guiar. Porque, como que empezaban explicando un poco el caso de una mamá que comparaba a su hijo con otros niños que ya sabían leer, que ya sabían hacer esto, que sabían sumar, restar, escribir su nombre, un montón de cosas así, a los cuatro años. Y no sé si era una periodista o era una psicóloga o era, no sé quién hizo ese análisis, pero a la larga lo que un niño necesita es saber vivir experiencias de niño. Disfrutar su infancia. Disfrutar su infancia, exactamente, sin presiones, pero sabiendo que siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ello. Yo creo que ante todo, bueno, lo que decían era estimular un poco la imaginación del niño, que sienta este mundo análogo como decíamos hace un rato. O sea, meter las manos en el barro, hacer pasteles de pasto, caerse del columpio. Eso es tanto o más importante incluso que saber sumar y restar, chiquillos. Exactamente. Saber el respeto por los animales, saber acercarte, por ejemplo, a un gato y que no te... Exactamente, oye, sí. Hay niños, por ejemplo, que le tienen mucha fobia a los animales, pero yo creo que es porque no han tenido la guía... Adecuada. Adecuada para el acercamiento y conocimiento de animales. De hecho, a mí me sorprende mucho porque cuando mi sobrina era chica, muy chica, digamos, hace tres años, le tenía mucho miedo al perro de mi mamá. Y el perro de mi mamá es una cosa chica que no hace nada. Con todo respeto a la Blue. Es un perro súper tranquilo, pero me acuerdo que una vez la pasó a llevar, la empujó y mi sobrina así como que le agarró un pánico terrible al perro. Y ahora ella tiene un gato que yo... Ese gato yo lo admiro porque tiene una paciencia con los niños. Ese gato de verdad se va a ganar el cielo de los gatos. Y ahora tienen perro. Entonces me gusta ver como ese cambio que tuvieron los niños. Obviamente ya tiene una madurez mayor. Ahora tiene seis años. Y yo creo que puede entender lo que significa tener una mascota. Exactamente. Y su hermano también lo puede ver a través de ella. Porque la ve a ella como ejemplo y ve a sus papás también como ejemplo de cómo criar un animal. Eso. Todo se trata en el día y en el día y en el día. Y aprender a pedir ayuda, ¿cachai? Y aprender, por ejemplo, que cuando estás solo, ¿a quién tiene que hablarle? A los pocos no. A quién, por ejemplo, recurrir si tiene algún problema. Que tiene que gritar, por ejemplo, si necesita ayuda. Aprender como todo ese tipo de cosas de supervivencia básica. En un mundo tan, de repente, maligno como el de hoy en día, ¿cachai? Aprender que puede confiar en su familia, exactamente. Todo ese tipo de cosas. Pero por sobre todo, yo creo, chicos, que la misión de los padres es estimular la imaginación. Los niños básicamente aprenden solos, de verdad. Y a su ritmo. Y a su ritmo. Eso es muy importante. No poner la expresión, exactamente. No esperar que un niño, porque hay ciertos niños que sobrepasan como las expectativas de la edad, va a aplicar también para tu propio hijo. A veces eso no pasa. A veces a los niños les cuesta más. Y a veces también tiene que ver con la cantidad de tiempo que tú dedicas a tus hijos, ¿cachai? A lo mejor tú te estás partiendo el lomo, trabajando para poder darle una buena educación, para poder que haya comida y pan en la casa, como decimos acá en Chile. Y a veces hay otros papás que tienen una buena situación y pueden dedicarle mucho más tiempo al niño. Yo solo espero que podamos, de verdad, si es que llegamos a tener un niño, tener el tiempo para poder criarlo. Porque ahora estamos hablando románticamente de todo lo que queremos lograr. Y te lo estoy diciendo a ti y te estoy mirando la cara. No se lo estoy diciendo solamente a la gente que está escuchando esto. Pero imagínate en el día D que nos estamos partiendo el lomo. No, porque necesitamos mantener el dividendo. Que hay que pagar las cuentas, que hay que traer comida, que hay que cocinar, que hay que limpiar, que hay que lavar ropa, que hay que hacer un montón de cosas. Y más encima también hay que dedicarle tiempo al niño. Yo de verdad espero que logremos tener... Pero tenemos un año y medio de gracia. ¿Tenemos año y medio? Sí, porque cuando nazca se lo vamos a pasar a la suegra. Y le vamos a decir, cuando camine me lo manda de vuelta. Pero la uva aprende a caminar como el año. Bueno, tenemos un año entonces. Es broma, no se lo vamos a pasar a las suegras. Por si las suegras se están emocionando ahí, no, no se lo vamos a pasar. O sea, yo creo que igual se lo podemos pasar harto. Ah, y un par de veces sí. Sí, obvio. Yo creo que sobre todo cuando es guagua, me gustaría que se hicieran bastante parte. Porque es una etapa que dura bastante poco. Y yo siento que es una etapa donde vamos a necesitar apoyo. Si nos están escuchando, tampoco las quiero encima cada rato. Todos los fines de semana, no. Yo también necesito mi espacio con la guagua. Sí, pues Johnny no necesitaría a las suegras encima cada rato. O te gustaría que estuvieran aquí todo el tiempo. No, 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 para nada, para nada. Pero sí es importante también que, por ejemplo, los niños también tengan su momento con los abuelos. Obvio. Porque la crianza de los abuelos también tiene que ver mucho con eso. Y nosotros también estar presentes dentro de la crianza que ellos les están entregando. Porque muchas veces los abuelos desobedecen a la crianza de los padres. Y claro, también hay padres muy extremos. ¿Por qué vamos a andar con cosas? Como los que no le dan ni sal ni azúcar a los niños. O la embarró. Así como que no, tú no puedes tomar Coca-Cola. Yo siento que los niños tienen que probar de todo, chiquillos, lamentablemente. Por más que, por ejemplo, nosotros fuéramos veganos o vegetarianos full. Igual yo creo que el niño tiene que saber lo que es la carne. Tiene que probar pescado y todas las cosas. Tiene que saber probar. Aunque claro, hay muchos aspectos. Porque mucha gente dice como, ah, pero el niño no le dijiste a matar a una vaca. ¿Cachai? Pero el niño cuando el chico no tiene todavía el criterio para poder decir ese tipo de cosas siento yo. ¿Cachai? Obviamente, y por eso también. Oh, vamos a entrar ahí en aspectos controversiales. Entiendo muchas veces a los padres que decían, por ejemplo, no bautizar a un niño. Ya. ¿Te acuerdas? Sí. Lo hablamos, creo que en el capítulo de los padres. No sé si lo hablamos. Sí, lo hablamos. Que es muy probable que nosotros por la presión social, religiosa de los padres, de nuestros padres, tal vez bautizáramos al niño. ¿Ah, en serio? Lo habíamos dicho hace un año. No tenemos que discutir. Sí, yo creo que tenemos que discutirlo nuevamente. Todavía con nuestra familia. Es que todavía no es el momento de... No, ni siquiera tenemos cabrón chico tampoco. No. Pero sí, igual hay una presión ahí implícita. Sí, hay una presión implícita exactamente. Que yo sé que se va a hacer presente. También el tema de si vamos a hacer un baby shower. No, es que el baby shower va porque tienen que regalarme cosas. ¿Ah, sí? Sí. Yo me perdí el baby shower de ahora de mi sobrina. Y de hecho me interesa muy poco que tenía una sobrina, así que... Es verdad. Pero le mandaron hartas cosas, así que... Pero es súper importante... Y espero que podamos verla algún día. Es súper importante estar ahí como padres presentes cuando los abuelos desacreditan la creencia de los padres. Y estar en sintonía. Ese es el punto. Yo creo que, como siempre decimos, chiquillos, lo más importante en este mundo es la comunicación. Si a la larga por eso somos seres humanos, chiquillos. Si no seguiríamos siendo animales. Si el lenguaje, la capacidad que tuvimos de aprender a hablar fue lo que nos llevó a evolucionar como especie. Se supone. Se supone. Chan, chan, chan. Chan, chan. Sí, es verdad. Pero si los perros hablaran yo creo que ya nos habrían conquistado hace rato. No, sí. Sí, o los gatos. O los gatos. Los gatos. Los gatos, sí. Los perros yo creo que no. Los gatos, sí. No, los gatos como que... O sea, los perros habrían aprendido a coexistir con nosotros porque son buena onda. Pero los gatos no. Nada contra los gatos. No, pero seríamos los esclavos de los gatos todos. Yo creo que los gatos sí controlan el mundo. El perro de Ricky Morty no cuenta. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Snowball. Snowball. Pobrecito. Vuela de nieve. Sí, pero eso. Algo más que agregar a tus expectativas de madre. Tú, por ejemplo, siendo ilustradora. Yo creo que eso es algo que podríamos tocar un poco antes de cerrar el capítulo. Tú, como siendo ilustradora, ¿les pondrías la presión o tratarías de que les gustara la ilustración? O sea, trataría de incentivarlos a dibujar mucho y a probar muchos materiales y a hacer muchas cosas manuales también para perfeccionar un poco su motricidad fina. Porque eso siento que faltó un poco, no en mi infancia, sino que en la infancia de mi hermano chico, que más encima era zurdo y pucha que le costó aprender a agarrar un lápiz. Yo creo que había todo un tema con el Diego. Pero independiente de eso, yo desde mi perspectiva como diseñadora, ilustradora y amante de los lápices, definitivamente los incentivaría a dibujar mucho. Sí, es verdad. Yo creo que es importante, sobre todo para un niño, que aprenda a comunicar. Sería súper importante, por ejemplo, para ellos jugar este juego como Skrill, ¿cachai? Que aprendan como a... Ya, pero ahí tiene que aprender a leer, pues primero, Jenny. Sí, no, 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 pero independiente de que aprenda a leer o no, tú le puedes dar la palabra que está ahí, dibuja, no sé, un auto en llamas. Obvio. Una comisaría en llamas. Obvio. No estamos poniendo bélicos acá. No, pues Jenny. Pero el hecho de... A la larga, muchos niños dejan de dibujar porque sienten que son malos dibujando, pero no es porque sean malos, sino que es súper importante aprender a conceptualizar dibujando, ¿cachai? Por eso Skrill es un buen juego, es un buen ejercicio. No, espérate, el Skrill no es el de las letras. Ah, verdad. Sí, creo que tiene razón. ¿Ese no es el Pictionary? El Pictionary, eso. Ya. ¿Cachai? El Pictionary, el hecho de darle un concepto y que puedan dibujarlo y... Y tener entenderse. Es que sería muy entretenido porque a veces los niños tienen otros conceptos en la mente. Exacto. Es muy... Dibújame un perro astronauta y te dibujan cualquier cuestión, al final termina siendo, no sé, una vaca con alas de mariposa. Exacto, pero a veces pasan cosas muy divertidas. ¿Te acuerdas que de hecho hay un ilustrador muy famoso que dibuja como en estilo así bacane? Bacane es para la gente que no escucha de México, es estilos increíbles, estupendos. Dibujos de sus hijos, pues los transforma así como los garabatos del niño, los transforma en un dibujo así hiper profesional, como de cuento infantil. Yo igual siento que se aprovecha de la imaginación del niño. O sea, sale un resultado súper bueno, increíble. Pero yo creo que lo incentiva, porque es como... Me encantaría saber la opinión de ese niño. ¿Qué opinas que tu padre mejore tus dibujos? Es que yo siento que ese niño siente que está ayudando al papá y eso yo creo que cualquier niño lo siente como algo increíble. Porque de hecho, me acuerdo que en Click, ¿te acuerdas Click? La otra película de Adam Sandler. Este tipo era arquitecto y siempre se tenía que quedar así como hasta tarde trabajando y toda la cuestión. Y hay una parte donde los niños lo quieren ayudar y le dibujan unos planos, así como ahí le dibujan una casa de chocolate. ¿Ya? ¿Cachai? Y el papá así todo amargado porque le había ido pésimo en la pega. Le dice como, una casa de chocolate, eso es muy infantil, no se puede echar. Y le botaba el dibujo así. No me acordaba de eso. Le rompía el corazón al niño casi. Oh, qué feo. Cachai, qué feo, exactamente. Pero el niño de verdad tenía la intención de ayudar al papá, cachai, en su trabajo. Se la larga, es verdad. Los papás son los héroes de los niños. Cachai, cómo poder hacer ese tipo de cosas. Y muchas veces los niños son mucho más creativos que los adultos. Sí, todo el rato. Porque carecen de las reglas, cachai. Y de los límites. De los límites, exactamente. Que nos autoimponemos a veces, sí, es verdad. Es verdad. No significa que no haya que ponerles límites. No, 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 no. Pero me refiero como límites a la imaginación. De percepción, exacto. Por eso, chicos, yo creo que seríamos, como dijo Petit Maga, nuestra querida Petit Maga en un momento, seríamos padres muy cool. Ojalá. ¿Y cuánto dijo eso? Cuando hablamos en el capítulo de los padres, de hecho. Porque cerramos ese capítulo pensando un poco en qué tipo de padre podríamos ser. Y dijo, yo creo que ustedes serían unos padres super cachilupis. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo de eso. Bueno, hablando de eso, chiquillos, ya para empezar a cerrar el capítulo de hoy día y dar un par de anuncios. Nuestra querida Fusilectic estuvo de cumpleaños hace como dos semanas. Hace una semana. Hace una semana. Hace una semana y yo en día. Hace un poquito más de una semana. Hace un poquito más de una semana. Nuestra querida Fusilectic estuvo de cumpleaños y subimos un blog de su cumpleaños, ¿verdad? Sí, en Japón. Sí, en Japón. Así que les vamos a dejar aquí el link para que lo puedan ver, obviamente, y disfrutar. Se viene otro blog esta semana también porque estamos poniéndonos mucho las pilas. Francisca, sobre todo, nuestra querida Fusilectic, se puso las pilas y tiene unos agradecimientos y noticias que dar. Así que le dejamos el micrófono a nuestra querida amiga para que pueda hablar. Y sobre todo también darle la bienvenida a mucha gente de México llegó a Porque Crecí Tan Rápido. ¿Ah, sí? Es bastante curioso. Bacán. Así que cuéntanos por qué está llegando gente de México, de nuestro querido México. Hace un tiempo nos pusimos de acuerdo con P.S.D.F. P.S.D.F. Una ilustradora emprendedora chilena para hacer una colaboración juntas. Y de esa colaboración salió que ella iba a dibujar a mi personaje, yo dibujé a los suyos y íbamos a hacer como un intercambio de personajes en nuestros canales. Intercambio de bebés. Intercambio de bebés. Hablando de crianza. Hablando de crianza, sí. Y mucha de la gente que conocía a la P.S.D.F. obviamente llegó a mi canal y de mi canal también llegaron a Porque Crecí Tan Rápido. Así que ahí se empezaron a mover los hilos y llegó mucha gente. Así que yo de verdad le agradezco millones a Lapillo. Y ya le he agradecido mucho, pero le agradezco nuevamente mucho, mucho, mucho a Lapillo por... ¿Considerarte? Sí, por considerarme, porque mi canal es súper chiquitito. Tampoco soy como mega conocida, pero yo hice con mucho cariño el dibujo para Lapillo. Espero poder dárselo algún día, de verdad. Y Lapillo recomendó mucho mi canal. Así que yo agradezco más eso que el gesto del video. Que lo recomiendo mucho. Sí, sí, sí. ¿Cómo habló también del canal? Sí. Yo creo que personalmente nosotros, tanto tú como Fusilecti, como Porque Crecí Tan Rápido, también tenemos que darle mucho la gracia a nuestra querida amiga Petit Maka. Sí, también. Porque ella también estuvo con nosotros desde un principio. Y estamos súper felices porque ahora se volvió partner de YouTube. Exactamente. Así que si van a su canal, por favor, vean las publicidades. Exactamente, porque la van a ayudar un montón. Y nosotros, de hecho, estamos muy a punto en Porque Crecí Tan Rápido de también lograr ser partners de YouTube cuando lleguemos a los mil suscriptores. Así que cuando lleguemos, chicos, por favor, ustedes saben, no les vamos a poner publicidad entre medio porque eso es de mal gusto. Pero les vamos a poner tal vez una o dos publicidades al principio. Y si las pueden ver, nos van a ayudar un montón. Pero eso es súper importante, de verdad, darle la gracia a Petit Maka que estuvo con nosotros desde un principio. Fue una de nuestras primeras Patreons. Exactamente, fue una de nuestras primeras Patreons. Darle la gracia a todos nuestros Patreons, a los que se fueron y a los que siguen con nosotros, de verdad. Y a los nuevos que han llegado. Y a los nuevos que han llegado. A Cristian Arriagada, o sea, gallo, a Cristian Arriagada. Ya, di la verdad. ¿Quién es Cristian Arriagada? Es un amigo de nosotros. Es la versión peruana de Cristian Arriagada. Lo dijo él, yo no lo dije. Lo dijo él, sí, verdad, él dijo. Cristian, nosotros te queremos. Sí, lo queremos mucho. Y es un alcance de nombre chiquillo. Sí, sí. Es muy chistoso. Y dijo como, ay, ¿por qué no dicen así como que Cristian Arriagada se subió al Patreon para causar como sea? Este actorcillo chileno. Claro, pero no, él es un amigo muy humilde. Otaku, que también nos metió ahí en toda la pasta, Otaku. Pero eso, darle la gracia de verdad a toda la gente que no solamente no se ha hecho Patreon, pero sino que ha estado con nosotros en el canal y siempre nos comenta. Sí. A Beta Serigrafía, de verdad, a Beta Store, que son amigos desde hace año y se sumaron a apoyarnos con auspicio y de verdad hicieron que le subiera el pelo al podcast. Y próximamente estamos esperando ahí, tal vez reabran la tienda y van a tener un espacio para que podamos ir también a grabar. Así que les vamos a dar a conocer la tienda de Beta para que la vayan a ver si son aquí de Santiago o si vienen a Santiago. Y pueden ir a las grabaciones en vivo ahí. Tal vez pueden ir a las grabaciones en vivo. Yo no sé, sí, pero sí. Sí, o no sé. Habría que pedirle permiso a los cabros. Sí, pues no, pero si eso quieren ellos, llevar gente a la tienda. Obvio. Exactamente, llevar a nuestros fans. Así que eso, de verdad, chiquillas, darle las gracias a todos y cada uno, de verdad, porque estamos... Fran explotó ya, así que tú lo tenés que... Yo estoy como... Está en shock, Fran. Sí. Fran todavía no se lo cree. Pero ¿Por qué crece tan rápido? Está muy cerca, de verdad, de ser partner de YouTube y en este momento que estamos acá, de verdad, no podemos olvidarnos de cada uno de ustedes, chiquillas, de verdad. De cada persona que nos comenta, de cada parte de Chile, de México, de Perú, de un montón de países también que nos escuchan en Spotify, pero que lamentablemente a veces no nos vienen a comentar en YouTube. No, pero está bien. Pero está bien. Mientras nos escuchan, nosotros somos felices, de verdad, de poder propagar un poco nuestro... Nuestra idea de este mundo ñoño, de este mundo feliz, de este mundo con cariño que queremos que algún día se genere. Yo creo que a la larga eso es, si quisiéramos hacer como la última conclusión, la razón por la que me gustaría, ¿cachai?, tener un hijo para que ese hijo sea la prueba viviente, ¿cachai?, de todas las cosas que yo creía, que nosotros creíamos, de que el mundo debería ser y cambiar. Del respeto por los demás, independiente de su sexo, de su condición sexual, de sus discapacidades o capacidades, ¿cachai?, no tener envidia porque alguien sea mejor que tú, sino todo lo contrario, que eso te motive a ti a mejorar en alguna capacidad o como persona, ¿cachai?, apoyarnos mutuamente. Porque, de verdad, yo creo que también, así fuera el deseo, la pillo en este momento, es la prueba viviente también de ese mundo que nosotros queremos vivir, porque ella lo hizo, de verdad, chiquillos, completamente desinteresada contigo y también con el podcast, así que en una de esas... Vamos a tener PSDF acá en el podcast. Imagínense, imagínense eso, chiquillos. Y lo hizo, de verdad, chiquillos, de manera muy desinteresada y se agradece de corazón porque habla también del aspecto de todo lo que nosotros hemos hablado en el podcast, de generar, ¿cachai?, el cariño, las redes. De hacer las cosas con cariño. Exactamente, también con Petit Maca y a la larga es una generación de cariño de parte de ella porque nada hace, por ejemplo, que por mucho que hagan un video junto, nada hace que de repente la gente te siga a ti, ¿cachai?, o vuelvan a tu canal a la larga, ¿cachai? Yo siento que desde el momento en que ella te propuso hacer una colaboración, ya eso fue bonito, que te hayan considerado a la larga, ¿cachai?, y que decir toda la media review que te dejo ahí, con todo el cariño. Llora, Fran, llora. Lloro. Sí, se agradece mucho. Desde ahora en adelante, Fran, cada vez que hagas una colaboración tú también vas a tener que entregar ese cariño y mucho más. Así que por eso nosotros también estamos en este momento dejándole y retribuyéndole a todos ustedes, de verdad, chiquillos, ese cariño. Así que eso, sin nada más que decir, chicos, nos vemos la próxima semana con el sorteo de las entradas para el Anime Rock Festival, gracias al apoyo de Beta, para todos nuestros suscriptores de YouTube, y también les recordamos a nuestros Patreons que tenemos el Livestream este sábado. Sábado 1 de Agosto. Sábado 1 de Agosto, donde sortearemos en vivo ahí la entrada que tenemos para nuestros Patreons. Así que si usted se quiere hacer Patreon y quiere participar por esa entrada todavía, pues tiene toda esta semana para hacerse Patreon. Exactamente. Para poder entrar a ese sorteo y también para participar del Live, porque ahora vamos a hacer Lives no mensuales, sino que dependiendo de cada tiempo. Es muy probable que cuando lleguemos los mil suscriptores igual hagamos otro. Sí, uno especial así como... Uno especial para celebrar. Pero del canal. Para el Livestream de... Sí. Pero todo. Pero eso, chicos, si quieren ser parte de nuestra comunidad, les recordamos que tenemos Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube también, tenemos nuestro Patreon, donde subimos contenido especial para nuestros Pochito Lovers, que se llevan un... No, Amigos Pochitos. Ah, perdón, que cambiamos la categoría. Amigos Pochitos. Son Amigos Pochitos. ¿Y qué se llevan los Amigos Pochitos, Fran? Porque... Se llevan acceso exclusivo a nuestros posts, se llevan un Livestream... Ocasional. Ocasional. Y próximamente se viene el calendario de este mes. El calendario. Todos los meses nosotros les entregamos... Nosotros, el Patu, lo hace la Fran. O sea, lo hace la Fran. Lo hace la Fran. Un calendario de Pochitos, frases, motivacional y todo. Muy bonito para que tengan un suscrito. Y también van a ser parte de nuestro chat privado que tenemos en Instagram. Exacto. Se enteran de cosas que subimos y... Nos ayudan a completar las pautas. Pueden opinar sobre los temas que hablamos en el podcast. Y muchas veces, de verdad, nos ayudan a completar temas que no se nos habían ocurrido. Porque todas las personas somos distintas y hemos vivido vidas distintas también. Así que eso. ¿Qué más se llevan nuestros Puchitos Lovers? Ah, bueno. Ah, y los descuentos con beta. Descuentos exclusivos, sí. Exactamente. Y concursos exclusivos también, chicos. Así que, de verdad, se llevan hartas cosas. Y solo por 3 dólares. Sí. Así que no es tanto, chiquillo. Considérense de hacer Patreon. Sí. Y probablemente cuando pase la pandemia les vamos a dar muchas más cosas. Vamos a hacer una junta de Patreon. Sí. Como hicimos cuando volvimos de Japón también. Así que ahí, quédense muy atentos, chiquillos. Porque por qué crecí tan rápido, va a crecer con todo. Sin nada más que decir, los queremos mucho. Les damos las gracias infinitas, de verdad. Quédense atentos al canal, suscríbanse y nos vemos pronto. Adiós. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse Patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.